bueno pues sean todos bienvenidos a una a una emisión más aquí del pensamiento en llamas y bueno pues vamos a comenzar a hablar de manera muy introductora y muy general mientras van pues conectándose más personitas de acuerdo al directo y bueno este ya saben más o menos de todos aquellos que ya han estado pues en los directos del canal la dinámica de todos los directos o sea primero yo hablo unos 10 minutos de la temática primordial o central y ya después este pues comenzamos a hablar de todo que ustedes este quieran comentar de lo que quieran hablar de acuerdo bueno entonces primero que nada yo creo que cuando nosotros hablamos de edad de edad media en términos general generales perdón pues vienen a nuestra mente muchas caricaturas más que nada de la este de la ilustración no entonces cuando nosotros hablamos de medievo digital o de si bueno o si nos cuando nos hacemos esta pregunta en general de si estamos frente a un nuevo medievo digital yo lo que recomendaría primero que nada es pues tratar de alejar de nuestra mente todo tipo de caricaturas y todo tipo de viñetas que provienen de la ilustración en general sobre el fenómeno de la edad media de acuerdo y bueno a qué caricaturas en concreto nos estamos refiriendo bueno pues primero que nada a la caricatura primordial de que la edad media es una época oscura no y a qué nos referimos con una época oscura bueno pues que es una época de mucha ignorancia que es una época sin ciencia sin una filosofía interesante o profunda y ese tipo de cosas pues digamos que fueron construidas a modo por la ilustración para justificar el cambio de época para justificar el nuevo paradigma de la racionalidad sobre un tipo de explicación religiosa de la realidad de acuerdo entonces como les digo sería bueno que nosotros este quitáramos de nuestra mente este tipo de caricaturas este tipo de imágenes alegóricas y demás y que nos centráramos más que nada en pues en las cosas más esenciales a nivel de bueno de de descripción del periodo histórico de la edad media y en este sentido pues nos concentramos primordialmente en el sistema económico y en el modo de concentración de discursos y de poderes no bueno entonces a qué me refiero con ello voy voy por partes no bueno pues como quizá muchos de los que me están escuchando ya sepan el sistema económico predominante durante la edad media es el feudalismo no que básicamente el feudalismo crea lo que se conoce como una sociedad de puros servicios en teoría ya lo vamos a ir discutiendo pues más adelante en teoría nuestra actual sociedad es de bienes y servicios que quiere decir eso que una persona puede adquirir tanto propiedades como alquilar servicios alquilar alguna especie de trabajo en su beneficio de acuerdo bueno en el caso de la edad media muy pocas personas podían adquirir propiedades y en este sentido pues estamos hablando en concreto de la realeza y de la de ciertas élites eclesiásticas no toda la iglesia católica en este caso y bueno por eso se suele decir que la edad media primordialmente es una sociedad de servicios porque bajo el sistema económico medieval se tenía lo que se conoce como el latifundio se daba una parcela o una porción de tierra y bueno esta parcela o porción de tierra se alquilaba y una vez este alquilada a los campesinos primordialmente pues la conduición la condición para que pudieran seguir trabajando esa parcela era que regresaran una parte de tributo no entonces por eso se dice que por ejemplo los campesinos no eran dueños de la tierra y ni de muchas otras cosas más y básicamente de lo que eran dueños los campesinos era de su fuerza de trabajo y es por eso que se habla de una sociedad de servicios no bueno entonces ese es uno de los primeros rasgos elementales o más importantes a resaltar de la sociedad medieval del medievalismo y otro rasgo como les mencionaba era el tema de la concentración de poderes de la concentración de saberes hacia un único centro institucional de explicación del mundo y entonces en concreto aquí estamos hablando de la iglesia católica como único centro que podía generar los discursos de verdad autorizados y en este sentido era la única institución capaz de cohesionar a una sociedad en su multiplicidad no porque recordemos que en las sociedades medievales no nada más hay católicos hay judíos hay musulmanes y hay muchas denominaciones religiosas por lo que pues la iglesia católica no en toda la edad media tuvo periodos censuradores demasiado radicales como pues vendría a manifestarse en lo que conocemos como la inquisición sino que en gran medida a lo largo de la historia de estos 10 siglos que dura la edad media pues hay periodos de tratar de llegar a un tipo de cohesión social de un tipo de cohesión discursiva a manos de la iglesia católica bueno pero entonces este es otro de los elementos más importantes que podemos observar en la iglesia católica la concentración como les decía de la construcción de saberes de la construcción de discursos a manos de unos cuantos y bueno en este sentido ya con eso podríamos decir que tenemos los dos rasgos más característicos o más esenciales de la edad media por supuesto que pueda haber otros por el momento nada más nos vamos a concentrar en estos dos para que podamos hablar de más cosas no y bueno lo que tenemos actualmente curiosamente pues es el desplazamiento sobre todo con la situación no que ha pasado pues a nivel internacional a raíz de pues ya saben ustedes de la situación sanitaria parece que lo que ya estamos viendo ya se venía a venir no pero ahora ya se ve de una forma más patente o más tangente más patente o más tangible perdón es el desplazamiento de una sociedad de bienes y servicios hacia una sociedad de puros servicios a qué nos referimos con ello por ejemplo antes tú podías ir a un videoclub o un videocentro y comprabas qué sé yo la serie de luis miguel no la comprabas llegabas a tu casa o la rentabas llegabas a tu casa la veías y luego bueno en el caso de la renta tenías que regresar estas películas pero en el caso de que no pues podías adquirir una copia un ejemplar y te la quedabas no antes pues ya era como de muy común acuerdo o más o menos ya estaba muy muy esparcida esta panorámica de sobre todo con la movilidad de que pues la única forma en que te podías desplazar en una ciudad era mediante un taxi mediante el transporte público o mediante vehículo propio no y ahora con por ejemplo esto que se conoce como los ubers y demás ya encontramos ahora un servicio de desplazamiento no ya no hay tanto ni siquiera a veces se llega a presentar eso el interés por adquirir un vehículo ya tienes este servicio de desplazamiento y así en muchas áreas y en muchas esferas observamos este de este desplazamiento de una sociedad de bienes y servicios como les comentaba a una a una sociedad de puros servicios es decir donde ni ustedes ni yo ni el común de las personas vamos a poder ser propietarios de las cosas sino que ahora lo que tenemos es el alquilaje la renda las relaciones de arrendamiento más que nada y en este sentido por eso se dice que ya tenemos ahorita una sociedad de servicios imperante no bueno y entonces luego con esto que se conoce como las g economics o sea todo lo que tiene que ver con las cosas digitales incluido youtube por ejemplo bueno pues ya se ve más claramente que el caso del trabajo por ejemplo todos los que somos creadores de contenido bueno ya no hay una propiedad sobre lo que tú creas lo que hay es un es alquilar un servicio es arrendar un servicio en este sentido por ejemplo todos los que subimos canales a youtube bueno el corporativo de google es dueño de la plataforma cuando tú subes los vídeos dejan de ser tuyos dejan de ser de toda autoría y en este sentido para que tú puedas pues generar algo de dinero en youtube este viene la idea de que se te da un porcentaje por un servicio generado no entonces ya hay muchos trabajos que sobre todo en esta era digital que se comienzan a desplazar bajo esa bajo esa vertiente o bajo ese cariz no de que estás alquilando tus servicios digitalmente y en este sentido este bueno pues ya tú te estás pues metiendo o formando parte de esta sociedad de servicios y ya no de bienes no bueno entonces bajo esa panorámica algunos han pensado que en el aspecto económico nos estamos acercando a una especie de nuevo feudalismo tenemos estas grandes corporaciones las joyas de la corona de silicon valley facebook google twitter amazon apple todas estas son las joyas de la corona de silicon valley y bueno en este sentido son este oligarquías oligopolios y más que propiciar el libre mercado la competencia digital lo que hace es subsumir y quedarse con todo el mercado digital y en este sentido bueno pues se parece bastante a un esquema de propiedad que está presente en la edad media en donde nada más unos cuantos en el caso de la edad media se le llamaba realeza eran dueños de todo y todos los demás trabajaban al servicio de estos dueños del todo no de todo y en el caso de bueno estos corporativos como google y demás las empresas de silicon valley pues observamos algo similar no o sea es una especie de propiedad a manos de unos cuantos de estos personajes de tal suerte que todos aquellos que se dedican a los servicios digitales están en realidad al servicio de las de las de las joyas de la corona de silicon valley de acuerdo entonces en ese sentido se parece también en el sector en el sector alimenticio sucede algo similar o sea unas cuantas empresas son dueñas de todo y todas las demás empresas que se dediquen a la a la industria alimenticia en realidad están vendiéndole un servicio a estas empresas que son dueñas de todo no por ejemplo walmart que pues básicamente vende alimentos vende otras cosas pero lo primordial es alimentos bueno pues ahí tú también tienes un claro ejemplo de cómo estamos entrando ya en la sociedad de servicios por supuesto que el tema de la concentración de poderes o del intento de concentración de poderes y de la formación de discursos de poder y de saber a manos de unos cuantos en nuestra actualidad que bueno pues no voy a ahondar mucho en esa temática porque seguramente ustedes pueden pueden adivinar en este sentido a qué tipo de cuestiones o situaciones contemporáneas se parece este bueno pues también es una clara rememorancia a estas antiguas instituciones de poder que trataban de construir toda la creación de discursos en la edad media no entonces básicamente por esos dos elementos se dice que quizás estamos adentrándonos en una especie de neo de neo feudalismo digital no ahora hay otros aspectos también importantes a considerar más que nada más que nunca estamos viendo remontar pues las viejas cristiandades el cristianismo protestante está todo lo que dan las redes sociales el catolicismo igual ya les había comentado que hay una guerra religiosa silenciosa en latinoamérica entre la iglesia católica y los grupos protestantes que a veces no nos damos cuenta pero ahí está y entonces esos elementos por ejemplo vean no recuerda a las viejas cruzadas aunque a lo mejor no con el mismo grado de intensidad ni de violencia pero recuerda en algún sentido pues hay que admitirlo y hay que decirlo los nuevos fanatismos están a todo a todo lo que da hoy en día y bueno ese tipo de elementos bajo el fenómeno la atmósfera de lo de la posverdad que ya hemos comentado muchas veces aquí en el canal pues bueno nos invitan a hacer más fuertes o más grandes estas analogías o estas comparaciones entre la edad media y en nuestra época contemporánea entonces hasta aquí voy a parar esta introducción o este modo de introducción sobre la temática central para pues leer qué piensan ustedes y si ustedes gustan y mandan pues hablamos de otras cosas no hay ningún problema nada más déjenme tomar un traguito de agua y continuamos ya quedó ahora pues no hay no hay directos sin cigarros ya saben ustedes ya está bueno entonces leo sus comentarios a ver me están saludando a sánchez vázquez hola pablo o hola profe hola dice panfilo méxico con la virgen de guadalupe está en el medievo digital como porque este panfilo no sé si puedas decir más cosas al respecto puede ser interesante lo que tengas que ir que decir ahí no dice cracks hola buenas tardes hola cracks cristo cristo en bolas mi querido cristo en bolas tardes amigos de la filosofía enemigos del teísmo dice rey de batalla saludos hola dice ricardo uriel gabcía que emocionante he visto serie de cant y de verdad que he aprendido mucho sobre todo para perfilar los intereses de mi carrera que bueno que bueno que sirva el curso ricardo dice gracias ricardo que dice cristo en bolas ya creo entender el alquiler es más eficiente que la adquisición de cosas que a lo que a los mejor no se usen permanentemente parece continúa cristo en bolas parece que el alquiler puede solucionar gran parte de la escasez de recursos a nivel económico es que ese también es un punto muy interesante no hay una cuestión en filosofía de la economía muy interesante que creo que ya se los había comentado en otros directos no la cuestión de del crecimiento económico ad infinitum no o sea que pues contemporáneamente se suele plantear que una sociedad está mejor si tiene crecimientos económicos exponenciales al infinito no pero la pregunta aquí es y qué pasa cuando lleguemos al límite del crecimiento económico de una nación no pues una de estas implicaciones que ya menciona en algún sentido cristo en bolas es la escasez no o sea cuando un país deje de crecer o llegue al tope del crecimiento económico va a comenzar la escasez y eso que va a implicar que va a ser ya imposible la adquisición de bienes no por parte de los particulares y entonces en este sentido no nos va a quedar de otra más que una sociedad de puros servicios el alquiler es un servicio entonces o sea parece también que ya tenemos condiciones históricos sociales bastante fuertes o compenetradas en el tejido social que bueno pues en última instancia nos van a ir orillando a eso no a acercarnos a esta sociedad de puros servicios bueno continuo con sus comentarios dice darcit un saludo a todos creación de espacio de decir verdadero siempre fuco sería como un fenómeno sociológico verdad qué papel jugaría el islam ahorita que hablas de la religión qué buena pregunta bueno si se dan cuenta ya ahorita en la prensa libre ya se calmó un poco la cuestión de lo de israel y palestina como que ya se agota la noticia sobre todo cuando deja de generar dinero a estos conglomerados de noticias se empiezan como a desgastar y ya no hablan tanto del tema pero el tema todavía sigue tengo entendido que ahorita está en vilo bueno pues el régimen de Netanyahu están sacando una nueva encuesta para ver si eligen otro primer ministro o sea no crean que la gente de israel estaba muy satisfecha con pues con esto que estaba haciendo contra los palestinos no crean que estaba del todo contenta ahora vean no es interesante esto que menciona darcit porque justo el tema del islam a veces lo perdemos mucho del radar aquí en occidente porque digamos que si hay como abismos culturales muy grandes que de pronto pues nos sacan de toda la periferia y bueno en este sentido hay que tomar en cuenta que las combinaciones que todavía hay entre islam y ciertos grupos terroristas que a veces pueden ser creados otras no en fin ese es todo un tema en sí mismo pues también está teniendo movilizaciones muy importantes en Medio Oriente y en África del Norte el desplazamiento de inmigrantes que hubo en Marruecos también hace un par de semanas que no sé si se dieron cuenta también ya como que esa noticia se desactivó un poco bueno hay que prestar atención ahí que está sucediendo con el islam porque también nos hablan de estas guerras religiosas silenciosas que se están llevando a cabo en el mundo y que de pronto no nos dan cuenta hay muchas maneras de llevar una guerra religiosa no nada más mediante las armas a veces se da por ocupación hagan de cuenta que un día ustedes en la mañana se despiertan ven su barrio y ya toda una manzana toda una acera está ocupada por islamitas ese tipo de ocupaciones no violentas sigilosas forman parte de de la lógica o del panorama de una guerra religiosa y a veces lo perdemos de vista cuando ponen por ejemplo enfrente de una iglesia católica una iglesia protestante es parte de esta lógica geoespacial de tratar de quitar terreno de quitar territorio a las religiones y así comenzar a ganar adeptos y forma parte de las guerras religiosas en fin es todo un tema muy interesante Darsit dice Arroyo Núñez buenas noches cracks hola Arroyo ¿cómo estás? dice ¿quién nos salvará de la posverdad? uf bueno pues todo un tema Arroyo yo ya en otros directos había planteado esa pregunta ¿no? si en verdad podíamos salir de de la cuestión de la posverdad yo lo que les comentaba así a grandes rasgos es que para mí la única manera en que podamos salir del fenómeno de la posverdad pues es apostando a la pluralidad y es apostando a la convivencia armónica entre todos pero está muy complicado yo yo a veces soy muy pesimista no creo que podamos salir de la posverdad y entonces ¿qué va a quedar? porque al final del día las sociedades se tienen que mover o sea tiene que haber servicios y tiene que haber electricidad y agua y comida y estas cosas ¿no? entonces ¿qué va a quedar? pues la la ley del más fuerte ¿no? yo ya les había comentado algo inquietante que debería llamarnos a todos la atención de que en Alemania pues varios militares estaban reunidos para hablar de este tema de la posverdad y tiene completo el sentido porque o sea si no nos podemos poner de acuerdo como sociedad pues lo que va a imperar es la ley del más fuerte de los grupos sociales más poderosos y pues ni hablar del ejército ¿no? de los ejércitos de cada nación y de cada país está delicada la situación ¿no? ya les había comentado que pues pareciera que la salida de la posverdad pues va a ser una especie de neofascismo que ojo el fascismo viene por derecha y por izquierda no hay que dormirnos en los laureles y parece que eso es lo que podría detener un poco el fenómeno de la posverdad podría ¿no? porque ya es este el imperativo la dominación de una única verdad sobre los demás en fin continúo con sus comentarios dice de Cristo en bolas no paremos el tema suena tentador la propiedad privada ha dado mucha lata en el mundo híjole y hay muchas discusiones sobre esto de la propiedad privada o sea miren parece que los marxistas uno de sus muchos aciertos ¿no? porque pues también no hay que demonizar todo el marxismo uno de sus muchos aciertos como doctrina política y doctrina filosófica fue poner esta pregunta en la mesa sobre ¿qué justifica la propiedad privada? ¿no? y más que la justificación en sí de la propiedad privada vendría a ser la pregunta sobre la heredabilidad la herencia no sé un territorio por esfuerzo propio bueno ¿qué justifica esa familia a conservar todavía ese dominio ¿no? si ellos en pocas palabras no han contribuido a a a la a la posesión de ese territorio ¿no? y en fin entonces ese es todo un tema el tema de la justificación de la propiedad privada aquí el asunto yo creo Cristo en bolas no es tanto si la propiedad privada nos da lata o no sino si nos conviene al final del día desaparecerla porque vean ¿no? o sea justo era algo que ya estábamos comentando más arriba o sea parecería que pasar a una sociedad de puros servicios sería algo más o menos conveniente o idóneo pues la contratación de servicios no la puedes extender ad minitum ¿no? o sea que no todos van a poder pagar por un servicio y ahora pónganse a pensar que al final del día vivir en una sociedad de servicios sin la capacidad de tener propiedad privada también es negativo o malo a la misma sociedad porque quita por así decirlo de reclamar ciertas cosas bajo tu derecho ¿no? o sea y es algo que de pronto podríamos tener muy innato muy connatural en nuestra naturaleza social ¿no? si tú tejes tu ropa pues dices mi ropa ¿no? entonces como por qué te la van vean ¿no? la noción de propiedad privada sigue ahí con nosotros se queda es muy fuerte entonces como que pasarla o quitarla y para que podamos pasar al 100% de una sociedad de servicios tiene sus consecuencias importantes ¿no? ok actualmente las corporaciones ofrecen un servicio a través de la creatividad sí y también nota que hay discursos que justifican el dominio de esas corporaciones no sé si se han dado cuenta es bien chistoso ¿no? cada dos tres años tienes que sacar una 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 justificar por qué él es un genio para en algún sentido tratar de pues sí de nuevo justificar el por qué es el monopolio tan este tan apacarador del mercado tal y como es hoy en día ¿no? que fue creado por un genio entonces ve a pesar de que quizás nuestras nuevas estructuras oligárquicas de poder ¿no? que parecen ya estos nuevos feudalismos no tengan el discurso religioso como lo tenían en su momento los este pues los reyes y los señores feudales existen todavía otros discursos actuales de justificar ese dominio absoluto sobre todo con la idea del genio sobre todo ¿no? pues vean a Elon Musk que para empezar pues él no inventa lo que o sea él no inventa las cosas que que este que que está vendiendo que está comercializando en la bolsa él no las inventa él es un empresario en sentido estricto pues tiene toda una obra del genio entonces por ahí el discurso del genio pues está justificando la adquisición del todo por uno solo ¿no? está jugando de una forma perversa hasta cierto punto si lo quieren ver así ¿no? bueno entonces continúo con sus comentarios dice Cristo en bolsa no paremos el tema ya lo leí ¿no? disculpa a todos se me por un momento la señal ahora mis cigarritos para continuar porque es cosa pero no no Amén. Ya, ahora sí, disculpen ustedes. Bueno, entonces, vamos a regresar a lo que estaba comentando Esquilo Garúa, ¿de acuerdo? La filosofía de la Edad Media, ¿cuál es el objeto de estudio o qué estudia en relación al orden social? Bueno, esto que se denominar como filosofía de la Edad Media refiere a dos cosas primordialmente. Por un lado, al periodo propio histórico de la historia de la filosofía valga, ¿no? Que abarca una serie de pensadores que en algún sentido se han establecido canónicamente como filósofos medievales. Como San Agustín, como Tomás de Aquino, como Ocam, ¿no? Ahora, también hay un sentido en el que se estudia la filosofía medieval en relación al sistema de creencias de la época, a sus conmovisiones. Por ejemplo, si ustedes me aceptan esta definición de filosofía como reflexión sobre el sentido del mundo, bueno, pues cuando hablamos del objeto de estudio de la filosofía medieval, podríamos estarnos refiriendo a cuál era el sentido del mundo que daban los medievales, según su contexto, según sus mismas circunstancias históricos sociales, ¿no? Bueno, continúo con sus comentarios. Dice Carlos A. Álvarez. Hola, acabo de llegar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Dice Darcy, lo de la censura en redes sociales es creación del liberalismo, diría yo. Lo del fascismo es cierto, bro. ¿Por qué sería creación del liberalismo, Darcy? Eso podría estar, pues, interesante. Ojalá ahí lo pudieras ahondar más. Dice Pablo O. Deleuze nos ayuda a combatir el fascismo. Híjole, ¿por qué, Pablo? A ver, si puedes explicar más ahí al respecto. Ok, bueno, ahí están discutiendo entre ustedes, está bien, qué bueno. Nomás no se vayan a calorar en las discusiones. Dice Carlos, me encanta la naturalidad con la que dices Cristo en bolas. Pues es que, ¿por qué se ponen esos mínims? Ya me había explicado Cristo en bolas por qué se puso así, ¿no? Quién sabe si iba por acá. Están peleando. O bueno, están discutiendo. Dice Adrián, Pafundi, toda dictadura es dañina. Pues es que son modos de totalitarismo, ¿no? Y los totalitarismos llevan a los fascismos, ¿no? O sea, van de la mano. Prácticamente son primos y hermanos, yo diría. Dice, o sea, ahí están discutiendo. Qué bueno que discutan. Dice, Satan with tanga. Está peor ese que el Cristo en bolas. Saludos a todos. Dice, ¿no censuran mis comentarios si son extremos? Pues no depende del todo de mí. O sea, hay un algoritmo acá que está filtrando. O sea, se escapa de mi control. No tengo control sobre la caja de comentarios. Puedes, o sea, puedes opinar lo que tú quieras, pero a lo mejor de una forma alegórica para que no te detecte la Matrix, ¿no? Y te suelte a la gente de Smith encima o una cosa así por el estilo. Dice Arroyo Núñez, nada más no se vaya a descontrolar el cotorreo. Ok. Dice, Adrián Pafundi, puja de poder entre los nobles y la iglesia para monopolizar la ideología imperante. Ah, ok. Bueno, dice Arroyo Núñez, André Elmer, ¿qué valor tiene aprender la filosofía medieval? Pues tiene mucho valor. Pero, pero claramente, ¿no? Me estás preguntando, ¿cuál es el valor, Si tiene mucho o poco. Bueno, eh, mira, como quizás ya se los había comentado en otros directos, a veces tenemos la ilusión de que en filosofía hay algunas corrientes o formas de pensamiento que desaparecen, ¿no? Por ejemplo, cuando, este, llega este nuevo paradigma de la ciencia, ¿no? Uno puede pensar que ya, todas las teorías de la iglesia están refutadas, ya se van al traste, esto está superado, ¿no? Incluso hasta tú puedes pensar que la filosofía y la ciencia progresan en ese sentido, ¿no? Bueno, eso está bonito, que, que lindo, pero, el punto es que hay ciertos grupos de poder, eh, todavía conservan, eh, algunos, eh, grupos sociales, cierta forma de pensar cableada, o que proviene de estos discursos, eh, que tú crees que ya fueron superados, o que ya están vencidos. Entonces, mira, todo lo que significa Agustín Laje, y su asociación con los jesuitas argentinos, bueno, eh, muchas de las formas de pensar tanto, pues, de este Laje y de estos jesuitas, está cableada en gran sentido, en gran medida y en gran sentido por la filosofía tomista de, de Tomás de Aquino, ¿no? Y cómo, pues, cómo te lo explicas, una filosofía de hace, eh, 700 años, todavía tiene vigencia, todavía tiene tantos impactos y genera tanto ruido, bueno, pues mira, ¿no? Entonces, estudiar filosofía medieval, eh, es importante porque todavía existen personas que ostentan discursos que se crearon durante este periodo de la historia de la filosofía, conocido como la filosofía medieval, los ostentan y, y justifican estructuras de poder a partir de ellos. Entonces, por eso yo creo que es importante todavía darle su consideración, todavía darle su peso adecuado, ¿no? Eh, porque todavía están presente, hay que seguirlos estudiando y ver cómo siguen influyendo, pues, en nuestras actuales sociedades, ¿de acuerdo? Ok, eh, continúo con sus comentarios, eh, dice Cristo en bolas, eh, aquí sigo, eh, he venido a salvar vuestras almas, eh, ya fueron a misa, los pienso enviar a todos a cantar villancicos en el cielo por toda la eternidad, no Cristo en bolas, por favor, no, ya me escribió alguien por correo, un cristiano, eh, diciendo, eh, que yo estaba mal, ¿no? Porque en el último video del curso de metafísica, pues, les hablé de, de todo esto que era la metafísica New Age, que hablaba de duendes, brujas, cuarzos cuánticos, este tipo de cosas, ¿no? Que, que yo lo planteaba como un reto para la metafísica, eh, contemporánea, ¿no? Tratar de, eh, pues, no enfrentarse, digamos, llegar a la sociedad si tú tienes este tipo de discursos New Age tan metidos en el, pues, en la colectividad, ¿no? Y me escribió uno que, pues, está totalmente sumergido diciéndome que no, que el diablo y que está muy mal que yo no creo en esas cosas porque esas cosas son reales y, en fin. Entonces, pues, sí, sí llegó, sí llegó una antigua policía del pensamiento, en este caso una policía, eh, pues, católica, ¿no? Del pensamiento, sí llegó ahí a mí, a mi correo. Bueno, dice Adrián Pandufi, oremos, no, no, Adrián. Bueno, dice Arroyo Núñez, gracias como siempre nunca subestimar nada. Pues, es que, decía Sun Tzu, ¿no? En el arte de la guerra, que, que este, cuando tú subestimas al enemigo, pues, ya estás muerto. también nos sugeriría ver a la filosofía medieval como un enemigo, ¿eh? No, o sea, más bien aquí el punto sería no perderla de vista, no perder en dónde terminan ciertas formas de filosofía, a nivel de sociedad, a nivel de relaciones de poder, etcétera, ¿no? No perder de vista eso, en dónde termina, dice Cristo en bolas, los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa, y el objetivo de esta organización es poder, en su más despótico ejercicio, poder absoluto, universal, para controlar el mundo. Sí, no sé si para controlar el mundo, ¿verdad? Me parece eso ya muy de pinky cerebro, pero, este, por supuesto que, o sea, sí tienen milicia, todo el escándalo y todas las cosas extrañas y raras que hay en, pues en Argentina, en torno al actual papa, ¿no? A Begolio, a Bergolio, perdón, con este, pues, dictador Videla, ¿no? Todas las cosas extrañas que hay, todas las conexiones, incluso, eh, es, sí, esta organización de los jesuitas es de armas tomar, es muy delicada, tiene mucho poder, tiene mucho dinero, yo, yo diría que a la par de los doministas, son los brazos, como menciona Cristo en bolas, son los brazos militares de la iglesia católica, son los que van a hacer el trabajo sucio, son los que pagan campañas de propaganda, en fin, en fin, tiene muchos, un historial muy, muy oscuro, ahí detrás, eh, dice Adrián Pafundi, no desconocer la historia medieval, para no repetirla, eh, bueno, es que, es curioso eso, porque, eh, cuando tú ves la historia, universal, de una forma panorámica, te das cuenta que, a pesar de que uno no quiera, de pronto, como repetir ciertos errores, se terminan repitiendo, porque, hay ciertas estructuras, que siguen permaneciendo en nuestra sociedad, y son estructuras que ya estaban en el pasado, o sea, no perdemos de vista que la iglesia católica, lleva más de, dos mil años de existencia, ¿no? Entonces, no es fácil superarla, ¿no? No es fácil hacerla a un lado, ¿no? Hay muchas cosas que, que todavía, en nuestra sociedad, que es muy, muy cristiano, muy católico, no, no tanto por el hecho de que tú seas creyente, ¿no? Simplemente por la moralidad, por ciertas nociones sociales, que están, por ejemplo, en el mundo del derecho ni hablar, nociones como la de, culpa, pena, dolo, son nociones, judio-cristianas, muy fuerte, todavía están, y tienen sus cargas, y tienen sus connotaciones, entonces, a veces, pensamos, no, insisto, como que ya superamos ciertas cosas, a nivel de historia, de las ideas, pero no, lo cierto es que se, que se mantienen, y persisten, ¿no? al final del día, ok, dice Daniel Ibarra, hola, sé que te gusta Wittgenstein, ya que charlamos de medievo, creo que él, coloca una cita de San Agustín, en las investigaciones, ¿qué opinión tienes? y si Wittgenstein, es cercano a la filosofía medieval, sí, pues es el primer pasaje, de las investigaciones, es un, es una cita, a San Agustín, que proviene de las confesiones, en donde, San Agustín está describiendo, como él, supuestamente, aprendió a, el significado de las palabras, ¿no? más o menos, la cita dice algo así como, no, pues cuando yo era niño, recordaba como mis padres, como, más bien, como los adultos, señalaban una cosa, y decían su nombre, ¿no? entonces, esa es una, más que nada, es una viñeta, a Wittgenstein le gustaba poner viñetas, o ilustraciones, en sus textos, para supuestamente, él ser más claro, cosa que nunca lograba, y es una ilustración, de lo que, en los Wittgensteinianos, llamamos la concepción, agustiniana del lenguaje, que básicamente, abarcaría, por así decirlo, todas las, todas las concepciones, referenciales del lenguaje, o sea, toda esta idea, de que, el lenguaje, el significado, de las palabras, es referencial, o hace referencia, a una cosa, en la realidad, ¿no? entonces, es una viñeta, como te digo, que usa Wittgenstein, para referirse a ello, para supuestamente, ser más claro, a veces, no lo consigue, o creo que, en absoluto, lo consiguió, y este, y mira, esto de si Wittgenstein, conocía de filosofía medieval, lo más seguro, es que no, o sea, porque, bueno, en el archivo Wittgenstein, se conservan, los textos, de filosofía, que leía, que leía, o que leyó Wittgenstein, y la verdad, es que son muy pocos, tiene, tiene, el Zaratustra, el archivo Wittgenstein, ¿no? un ejemplar del Zaratustra, de Nietzsche, y la verdad, es que Wittgenstein, leyó muy poco de él, o sea, y cómo sabemos, que leyó muy poco de él, porque solía hacer anotaciones, en los textos, no tiene muchas notas, tiene un volumen, de la rama dorada, de Fraser, ¿no? Igual, tiene muy pocas notas, no lo leía, o sea, Wittgenstein, no era un gran lector, incluso hasta bromeaba, ¿no? que él tenía un doctorado, en filosofía, sin nunca haber leído, a Aristóteles, bueno, y la pregunta, es cómo supo, de este pasaje, de San Agustín, lo leyó, es que digamos, que por culpa de Russell, sobre todo, en Cambridge, se popularizó, por así decirlo, un poco, la filosofía medieval, una filosofía medieval, a modo, según la perspectiva logicista, sobre todo, de esto, de la filosofía analítica, de Russell, y como que, pues, o sea, agarró, digamos, este pasaje, de San Agustín, porque era popular, leer a San Agustín, en algunos cursos, de filosofía, de ese momento, y entonces, en algún sentido, quizás, Wittgenstein pensó, que con ese pasaje, se estaba conectando, con ciertas discusiones, contemporáneas, en fin, pero, yo creo que no, tendríamos suficientes elementos, para decir, cuál sería la posición, o la postura de Wittgenstein, con respecto a la filosofía medieval, porque quizás, no la conocía, o sea, ese sería como un veredicto, ¿no? En fin, claro, pues, eso es todo un debate, ¿no? Lo podríamos seguir debatiendo, dice, dice Adrián Pafundi, y Pancho I, es jesuita, sí, el Papa Francisco, ¿no? Y vean, vean qué extraño, ¿no? El Papa Francisco, trae una máquina, de propaganda, híjole, bien profunda, bien profunda, en todos lados, pues, hasta Netflix, ¿no? Así, ay, qué bonito el Papa Francisco, cuidado, ¿no? Cuidado ahí, quién sabe por qué, tanta insistencia de hacernos creer que él es una buena persona, ¿no? O sea, digo, cuando te están insistiendo tanto, es porque, a lo mejor no lo es, ¿verdad? Bueno, sigamos con sus comentarios, dice Cristo en bolas, la cita de los jesuitas, es de, Napoleón Bonaparte, que algo de política debía conocer saludos, sí, claro, sí, sí, dice, Max Soren, Wittgenstein es la mayor estafa de la filosofía del siglo XX, ¿por qué Max Soren? A ver si me puedes justificar eso, dice, Satan in tanga, with tanga, perdón, las almas son mías, no de Cristo, que se baje de esa nube, soy la máxima representación de la superstición, soy ficticio, órale, está bien intenso el Satan en tanga, ok, dice Max, lo único interesante de Wittgenstein es, sí, estás citando lo que dijo Ernesto Castro, bueno, mira, si es algo que tú crees, me decepcionas mucho, o sea, es este, es el más bajo y, y este, insulso ad hominem, ¿no? que podría haber en, pues en YouTube respecto a la filosofía de alguien, ¿se dan cuenta? o sea, bueno, ya, no, no perdamos el tiempo en lo que no vale la pena perder, ok, este, dice Sánchez Vázquez, la pregunta es, ¿en algún momento podremos superar las ideas incrustadas en nuestros pensamientos que se presentan como prejuicios? pues no, porque es la pecera Sánchez Vázquez, ¿no? de eso ya hablábamos mucho tú y yo, o sea, que uno parece nacer en una pecera, y así como el pez, que no puede, pues, o sea, o sea, si al pez tú le dices que, bueno, si al pez le hablas del aire, pues no va a entender, ¿no? porque toda su vida ha estado en una pecera, respirando agua, ¿no? por así decirlo, entonces no va a entender qué es el aire, parece que no podemos, parece que no, dice Arti, ¿se puede encontrar relación del Papa Francisco con el contexto político argentino de donde viene y el peronismo que tiene ese país? sí, por supuesto que se puede, sí, o sea, hay muchas cosas, híjole, es que yo creo que este tema a lo mejor no se puede tratar en YouTube por la policía del pensamiento, ¿no? porque el Papa Francisco tiene policía del pensamiento, no crean que nada más ciertos grupos, no, no, a lo mejor eso no lo podríamos tratar aquí en YouTube, voy a ver si hago una entrada del blog, porque como ese no está, pues, pues, casi es X inexistente, no creo que, pues, le caiga a ninguna policía del pensamiento, voy a ver si hago una entrada en el blog sobre eso, y ahí la comparto a Arti, a ver qué, a ver qué piensas, ¿no? Dice Arroyo, Núñez André, ¿y ahora nunca deberíamos subestimar nada? Pues, en filosofía al menos no, no sé si en otros ámbitos de la vida, vale la pena subestimar ciertas cosas, pero en filosofía yo creo que no, porque las ideas son, en algún sentido son inmortales, en algún sentido, si pueden ser tan determinantes, que, híjole, o sea, en el momento en el que tú como hermeneuta, o analista, si te quieres llamar filósofo, no hay ningún problema, pierdas de vista esas consideraciones, te puede pasar lo de Nietzsche con su hermana, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo Nietzsche, si su obra terminó justificando el nacionalsocialismo, fue porque quizás lo perdió del radar, ¿no? O sea, perdió del radar que su obra se podía convertir en una justificación a eso, perdió un elemento ahí importante en el análisis, ojo, ¿no? Siendo Nietzsche un, un fiel, este, despreciador del antisemitismo, ¿no? O sea, le dejó de hablar a su hermana durante años, a raíz de que se casó con una antisemita, que por cierto, hablando de Argentina, ¿no? La hermana de Nietzsche con este esposo, hizo una colonia alemana en Argentina, ¿no? De raza pura y estas cosas, en fin. Dice, Dice Satán en Tanga, ¿estás preparado para ser achicharrado en mi reino? No, no, a ver, me salté varios, a ver, otra vez, dice Ale PC, hola, ¿qué tal? Ya llegué, profe, hola, Ale. Dice Ale, eso de atacar filósofos por su vida se me hace bajo, aunque igual en algunos sirvió su vida en su obra. Es que una cosa es la influencia, y otra es hacer la vida el objeto principal de tu crítica a sus ideas, ¿no? Pues o sea, no tiene nada que ver el salto. O sea, por ejemplo, cosas como que Foucault estuvo internado en un psiquiátrico, y a partir de ahí él le interesó estudiar psicología. Eso es un elemento que influye, pero que tú digas algo así, ah, pues es que Foucault era un loco, ¿no? Y pues, al traste su filosofía, eso ya no, ya no se vale en un sentido de que, de argumentar contra una idea, de argumentar contra una forma de pensamiento, ¿no? Pues ya, no estás haciendo otra cosa, estás, pues este, haciendo peleas de cantina, ¿no? Digo, porque si se trata de insultos personales, pues, bueno, pues no acabamos, ¿no? Nos vamos a los golpes. Dice Arroyo Núñez, ah, no, ya vimos eso, lo de al EPC, estás preparado para hacer la chicharra en mi reino, están peleando, nos peleen, dice Demian Paez, no sé nada, pero si el ser no tiene un suelo concreto donde pisar, divaga y se pierde en el relativismo, sí, pues sí, así es, dice Adrián Pafundi, peronismo, catolicismo, dogmas, sí, y hay otras cosas más profundas, yo creo, ahí en esas conexiones, cosas a nivel de, de, cosas a nivel de, hasta lavado de dinero, o sea, hay muchas cosas muy profundas ahí, en esas conexiones que indicas, eh, Pafundi, dice Bastian Tan, me pregunto, ¿cuál es la relevancia de estas ideas que supuestamente coinciden en relación con paradigmas medievales o filosofía de esa época? Si ya estamos con paradigmas distintos, esos pensamientos retro, pues mira, no sé si estabas al inicio del directo, Bastian, pero justo, o sea, la relevancia de estudiar la filosofía medieval es que, muchos discursos de la filosofía medieval todavía existen, todavía están, y en más, en boga de lo que tú puedes imaginar y pensar, ¿no? Eh, laje, eh, peronismos, eh, cosas que hay detrás de, incluso del presidente argentino Fernández, eh, Bergoglio, muchas cosas, entonces, si vale la pena estudiar eso para entender cómo estos discursos se quieren incorporar a nuestra actualidad, por supuesto que ya no es el mismo contexto, pero sigue habiendo intentos de personas con mucho dinero, ¿no? De instituciones de filosofía jesuitas, incluso hasta de canales de aquí en YouTube, como que son caballos de Troya, que tienen una profunda vena jesuita, que tratan de incorporar estas ideologías, entonces, por eso vale la pena estudiarlas, ¿no? No, no hay que perdernos, porque si no, podremos ser víctimas de ciertas manipulaciones. Dice Bastian Tan, sí, deberían estar obsoletos, dice Arti, Ernesto Castro llegó a decir que George Moore no era más que una repetición de la escolástica medieval, esto es un prejuicio sobre Moore, tengo en cuenta que Moore influyó en el tercer Bastian, mira, Ernesto Castro, yo no sé de qué está hablando, sinceramente, a ver, eso por qué lo está diciendo, ¿no? Si justo, yo diría que si hay alguien anti-escolástico, es Moore, Moore tiene un libro, yo les recomiendo que lo chequen, si quieren luego hablamos de él, se llama Principia Ética, muy interesante, así como al modo en que Russell escribió Principia Matemática, que es este intento logicista por fundar la matemática en la lógica, el intento de Moore en Principia Ética era como, como tratar de quitar telarañas, sombras, viejos prejuicios sobre la moralidad, y tratar de fundarla en algún tipo de ciencia, que ahorita podríamos denominar como psicología, entonces, si hay alguien anti-escolástico, o anti-medievalista, pues es Moore, ¿y por qué lo digo? Por el simple hecho de que tiene una perspectiva, que algunos podrían considerar muy cerrada, muy prejuiciosa, no lo sé, de positivismo científico, y no damos de vista que uno de los marcos de explicación de la filosofía escolástica medieval, pues es la ciencia aristotélica, entonces, por supuesto que si tú eres un positivista te vas a oponer a la ciencia aristotélica de la escolástica, entonces yo no sé por qué le está diciendo eso a Arti, en fin, y claro, por supuesto que Moore influyó bastante en Wittgenstein, miren, hay un tema muy peculiar con Wittgenstein, respecto a que justo, por ejemplo, Ernesto Castro, pertenece a ciertas líneas de pensamiento, bueno, que van más apegadas hacia ciertos conservadurismos judio-cristianos, vamos a manejarnos bajo esos términos, entonces, no es fortuito también el ataque que hace Castro contra la homosexualidad de Wittgenstein, no es fortuito, no es fortuito, también, a pesar de ser una falacia hominem, tiene una connotación de discurso conservador, católico, muy fuerte, este tipo de exorcismos, o de satanizaciones a Wittgenstein, ya se intentaron hacer, pues a inicios de los 90, por un señor también profundamente religioso, llamado Warren III, que fue el que, pues con su biografía que escribió de Wittgenstein, sacó a relucir, o sacó a la luz el hecho de su homosexualidad, y entonces a partir de ahí, pues muchos grupos conservadores han atacado a Wittgenstein por ser homosexual, entonces, hay muchas cosas ahí profundas, no crean que nada más fue un simple ad hominem lo que hizo él, dice Darcy, ¿has trabajado filósofos católicos tipo Jax Mertian?, pues lo he leído, la verdad sinceramente vagamente, pero a otros filósofos judio-cristianos, como Tomás de Aquino, Ockham, San Anselmo, San Agustín, digamos como los clásicos, dice Satan Wittgenstein, exacto, ese autor usa la falacia ad hominem, ataca a las personas en lugar de los argumentos, pues sí, es que, y como les digo, o sea, hay una intención, esa satanización, yo ya la, o sea, ya se ha visto antes, ¿no? No se crean, los Wittgensteinianos han sido, y Wittgenstein, pues sobre todo, ha sido atacado de un sinfín de formas y de maneras, pues ya te, ya te sabes todas, ¿no? En fin, eh, todas esas formas de atacar, eh, a ver, a ver, dice Sánchez Vázquez, no sé si Nietzsche haya perdido de vista el que su pensamiento podía justificar el nazismo, creo que este caso es curioso, pues él fue víctima también de la censura que su hermana ejerció en su obra, sí, pero aún así se le fue porque, o sea, yo, yo creo que, o sea, en realidad esto que podemos llamar nacionalsocialismo, tiene conexiones muy profundas con, con, por ejemplo, el círculo de intelectuales de la mamá de Schopenhauer, Johanna Schopenhauer, con Richard Wagner también tiene conexiones, entonces, yo creo que sí se le fue a Nietzsche, y la verdad es que, o sea, no hay que culparlo de nada, pues no era fácil verlo, se le fue porque, en términos generales, como que este discurso, sí se supo, o sea, sí navegó muy bien a través de lo que podríamos denominar corrientes socialistas alemanas de finales del siglo XIX, sí navegó muy bien por esas aguas, ya hasta que llegaron ciertos pensadores del nacionalsocialismo, y ya le dieron otra, pues el matiz y el tono que conocemos, ya se fue para otro lado, entonces, se le fue, pero pues no es culpable de nada en realidad, dice el EPC, decía Leibniz, que todos los pensadores estaban bien en lo que afirmaban, y equivocados en lo que negaban, ¿qué opina? pues me parece que, o sea, si no, no sé cuál será el contexto de esa afirmación, pero, sí estaría bien, revisarlo, porque, pues así muy a la ligera, pues no sé, no creo, Erick Sánchez Vázquez, dice, recuerda el atractivo que su idea del superhombo presentaba para los, pues sí, sí, dice Arti, criticar a un filósofo desde su biografía suena a la muy conocida falacia hominem, pues sí, dale Lovegood, ¿qué recomiendas para mejorar en la claridad y precisión cuando se intenta hacer un texto filosófico? Pues depende de la intención de tu texto filosófico, ¿qué quieres hacer? Dale, si quieres argumentar algún tipo de tesis, tener mucho cuidado con las falacias más que nada, o sea, no argumentar a partir así tipo Castro de, no, que el homosexual y que quién sabe qué, no ese tipo de cosas, ¿verdad? que son muy evidentes, pero que a veces a muchos se les puede pasar, yo diría que entre más claro sea, mejor, o sea, entre más tiempo le dediques a clarificar o a precisar el significado de algunos términos de tu texto, mejor para todo el mundo, también para ti, la argumentación es clave, tratar de no caer en falacias, este tipo de cosas, ya le censuraron algo a Adrián, ¿quién sabe qué fue? Dice el Satán en Tanga que es un razonamiento circular, es una tontología, o que están ahí peleándose, ¿quién sabe qué? Dice Daniel Ibarra, Wittgenstein creía que Moore era carente de toda inteligencia, lo que sí era Wittgenstein era pesado, eso sí, pero es un buen filósofo, sí, a veces también Wittgenstein tenía cosas de cantina, ¿no? O sea, bueno, sí, o sea, a mí, por ejemplo, ¿no? O sea, a nivel personal, biográfico, no me agrada la actitud de Wittgenstein, en muchos sentidos, me parece prepotente a veces, ¿no? ¿no? Salvo que hay elementos biográficos importantes para esclarecer sus ideas, ¿sí? Ok. A ver, dice, dice Arti, ¿qué se puede decir de la relación entre el cristianismo y el socialismo? Pues mucho, mucho, hay socialismos, hay cristianismos marxistas, aquí en México hay un señor que se llama Solalinde, que más o menos trae una idea parecida, que mucho, o sea, lo que tratan de hacer los cristianos orientados como al marxismo, es resaltar la idea de la compasión, de la caridad, hacia los pobres de Jesús, y en este sentido, pues tratar de justificar la abolición de la propiedad privada y de muchas cosas. También algunos han visto una especie de manipulación por parte de la iglesia católica, o sea, crean ellos sus mismos propios grupos socialistas para manejar a la resistencia, sería lo que se conoce como disidencia controlada, tú generas el problema, tú tienes la solución, y entonces pues no altera el status quo a ningún sentido, de desplazar a los antiguos grupos o a los grupos tradicionales marxistas hacia este tipo de grupos, y en algún sentido seguir manteniendo pues el control social jerárquico, que en algún sentido el marxismo está opuesto a ello, bueno, continuamos con sus comentarios, dice Bastián Tan, pero ¿por qué las personas de esta época le toman significado? ya estamos en situaciones distintas, y se le fue a Bastián Tan, sí, o sea, yo entiendo Bastián Tan lo que me dices, o sea, ya estamos en épocas distintas, ya ciertas cosas ya no, de la filosofía medieval ya no son vigentes, sí, yo entiendo todos estos puntos, pero aquí la consideración es que siguen preservando esos discursos y siguen prosperando, en grupos religiosos, en grupos conservadores, que ojo, yo no los satanizo por satanizar, satanizo las consecuencias totalitarias fascistas, que como yo ya les había dicho, el fascismo viene por derecha y por izquierda, o sea, aquí no hay que atemorizarse respecto a eso, entonces por eso es la importancia Bastián Tan, Inicial EPC, ¿qué opina de Adictos de la Filosofía o Daniel McNabb? pues ya he hablado de ellos, ¿no? varias veces, este, de Daniel McNabb, pues me parece bueno en términos generales, quizás yo no concuerde en muchas cosas con él, por su orientación o su postura pragmatista, porque eres un pragmatista así de hueso colorado, un pragmatista persiano, y yo en términos generales, pues este, estoy en desacuerdo con el pragmatismo por muchas razones, después si quieren, hacemos un directo de pragmatismo, si así lo desean, y les expongo ahí mis, mis puntos, y este, pero es bueno, o sea, es buen canal en términos de divulgación, pues, ¿no? Y tiene esta cuestión pragmatista que a mí no me agrada, nada más hasta que, que ya no concuerdo más bien, ¿no? Más allá de si me agrada o no. Y lo del adicto a la filosofía, pues es de chiste ese canal, ¿no? O sea, al final del día, era lo que les comentaba, ¿no? en otros videos, esta necesidad de tratar de hacer todo un meme, porque vivimos en la sociedad humorística, o en la sociedad memística, la gente no te pone atención si, si les das un discurso largo o algo así, una cátedra atendida, no te prestan atención, quieren memes, y este canal es lo que hace, memes, ¿no? Publica videos de filósofos jugando a mongos, no, no sabe mucho de filosofía, o sea, sí sabe, sí sabe, pero no tanto, es un caballo de Troya, de estos canales cristianos, que supuestamente hacen divulgación, pero, están introduciendo ciertas ideologías cristianas, me puedes decir lo mismo sobre Wittgenstein, que yo hago eso, propagando a Wittgenstein, no hay ningún problema, pero aquí la gran diferencia es, que yo si muestro la otra moneda, en el curso sobre Wittgenstein, tengo todo un video de, de las críticas hacia él, ¿no? que se le han hecho, y el principal problema que tiene al final del día, el pensamiento de Wittgenstein, es el problema de, de cómo justificar, desde Wittgenstein, esto de, de la autoridad, o la legitimidad, de clarificar problemas, ¿no? O sea, ¿qué te justifica a ti como Wittgensteiniano, para ir con el filósofo, y decirle que lo que él, que lo que él hace es un sin sentido, ¿no? Ese es el gran problema que tiene el pensamiento Wittgensteiniano, en términos generales, entonces, vean, pues yo les muestro esa dialéctica, el adicto, pues no lo hace, ¿no? Es propaganda, proto más de aquí, no a todo lo que da, tiene sus conexiones con el clero, es un canal que tiene marketing, marketing muy poderoso, no es un canal que se haya creado de forma orgánica o natural, en fin, digamos que eso en términos generales es lo que pienso de, de ese canal, ¿no? Ok. Dice, Dale Lovegood, ¿puede existir filosofía sin imaginación? Pues, pues no sé, mira, Borges decía que la filosofía era una rama de la literatura fantástica, entonces, bajo esa perspectiva, pues no, en algún sentido, para hacer filosofía sí se requiere de creatividad, ¿no? Digo, a pocos se les ocurre decir que el mundo es una mónada, ¿no? Y que hay una mónada suprema, así como Leibniz, a pocos. Entonces, este, quizás, yo podría decir que si necesitas creatividad, si tienes este enfoque de que hacer filosofía funciona o sirve para responder problemas filosóficos, ¿no? Así como que existen ciertas preguntas clásicas como, ¿qué es el alma? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? Etcétera. Y tu filósofo te dedicas a responder a todo ello. Pues en ese sentido, a lo mejor la creatividad te sirve, ¿no? En fin, en algún sentido, vean, ¿no? Al menos literariamente, pues la filosofía es un género del ensayo literario. Entonces, se requiere de cierta creatividad al escribir, al plasmar una idea, ¿no? En el uso de metáforas. Entonces, quizás sí se requiere de imaginación, ¿no? Para que tengas creatividad, etcétera. Bueno. Dice Sánchez Vázquez, aprende lógica, te ayudará a hilar de forma clara tus pensamientos. Y ahí cayó un super chat, ¿verdad? ¿O qué fue ese sticker extraño? Sí, fue un super chat. Muchas gracias, Ramiro. ¿Cómo estás? Hola. Un enorme agradecimiento por ese donativo. Gracias, hermano. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias. Este, ya me iba a poner como el adicto a ser payasada. No, no, no. No es necesario hacer payasadas para que te presten atención. En fin, este, ay, perdónenme, estaba contestando, el comentario de Sánchez Vázquez, a ver, déjenme buscarlo. Ah, sí, aprende lógica, le está respondiendo a, 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 a Dale, ¿no? Entonces no, no voy a meter en eso porque si no, este, pues son peleas ajenas. Bueno, dice Dale, qué bueno que ya inició su curso de lógica. No, pues espero que les sirva y que les guste. O sea, trae un enfoque mixto. O sea, es enseñar lógica y enseñar filosofía, filosofía de la lógica. Porque a lo mejor hay gente que ya sabe algo de lógica y se puede aburrir. Entonces con filosofía de la lógica, pues a lo mejor los entretengo, ¿no? Digo, bajo esta dinámica de la sociedad humorística, ¿no? De que nos tenemos que poner como el adicto a ser directos de filósofos jugando a mongos, o una cosa así, ¿no? O ser el esquizofrenia, o en fin, ya. No, no, más allá de para entretenerlos, es para que también generemos una, una reflexión respecto a esos temas, ¿no? La próxima, en la próxima sesión vamos a ver esto de qué es, una proposición, ¿no? Vamos a hablar un poco del historiador, que deberíamos hacer énfasis en las clases de lógica, ¿no? Cómo formalizar desde esta perspectiva proposicional las oraciones aseverativas o afirmativas, ¿no? Ya lo iremos viendo. También todos los problemas que hay en torno a ello. Ok. A ver, sí, ya dije eso. Dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se me subió. Ay, ay, espérenme, espérenme. Oh, oh, ¿dónde está? Ya. Ay, 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 no, más, permítanme. No. Ya, ya lo, ya lo encontré. Dice, eh, Darcy, sí, Deleuze también atacó a Wittgenstein. Sí, sí, más o menos estoy consciente de su crítica a Wittgenstein, pero es que, la verdad es que, ay, híjole, salvo por Lyotard, todos estos pensadores que, que, tradicionalmente, ¿no? le llamamos filósofos continentales, que deberían, deberíamos llamarles mejor filósofos hermeneutas, este, no, porque, no, no, no creo que sus críticas sean buenas, las podemos analizar a fondo, ¿no? Y básicamente porque no están, como, criticando bajo, ah, híjole, el mismo, campo conceptual, a partir del cual, Wittgenstein está partiendo, o sea, al final del día, por ejemplo, tú no puedes entender muchas cosas de Wittgenstein, si no entiendes lógica, por ejemplo, entonces, Deleuze, en este sentido, no tiene ese mismo, campo, ese marco de conocimientos, y entonces sus críticas, de pronto, están, pues, descontextualizadas, más que nada, ¿no? O sea, como que les falta mucho, mucho terreno, por ejemplo, Lacan, en este seminario, en donde habla de Wittgenstein, del Tractatus, si tiene, fíjense, él, todavía un, un análisis todavía más profundo, aunque, en algún sentido, sí, como que se va hasta la cocina, por sus, pues, cuestiones psicoanalíticas, más que nada, o sea, digamos que es, él trae otro enfoque, ¿no? En fin, después, si quieren, checamos ese tipo de críticas, son interesantes también, dice Arroyo Núñez, Wittgenstein tuvo influencia en el nazismo, bueno, a ver, espérenme tantito, déjenme voy por un cigarrito, y ahorita contesto esa pregunta, que está buenísima, no me tardo, tengo, ya, como les decía, Sí, hay algunas personas que han especulado, porque quizás, no sé si sepan, pero Wittgenstein y Hitler fueron compañeros de clase en la educación primaria o elemental, no sé cómo les digan en sus países. Y bueno, en Menka hay alusiones a un niño judío que lo tenía todo y así, ya saben de ese estilo, y entonces muchos piensan que quizás el origen del antisemitismo de Hitler viene de Wittgenstein, porque Wittgenstein, vean, bajo las ideas de Carl Wittgenstein, de que bueno, en lugar de mandarlo a una escuela de ricos, lo mandó a una escuela pública, así popular, para que aprendiera de la vida Wittgenstein. Más o menos esa era la forma de pensar de su papá. Y bueno, Wittgenstein, porque era muy inteligente, lo adelantaron dos años, Hitler había reprobado dos, y entonces parece que ahí hubo un enfrentamiento, pero digamos que es una especulación, porque al final del día, a pesar de esta ascendencia judía que tenían los Wittgenstein, pues lo cierto es que Hitler no le hizo nada a las hermanas de Wittgenstein. Algunos dicen que sobornaron las hermanas de Wittgenstein a los nazis con lingotes de oro, para que tuvieran sus papeles de raza pura, de raza aria, y no se los llevaron a los campos. ¿Quién sabe? Yo pienso que en realidad esta hipótesis que se maneja de que el antisemitismo de Hitler viene de Wittgenstein, es falsa, porque justo al ascender al poder hubiera exterminado a los Wittgenstein. Cosa que no hace, ¿no? En fin, pero sí, esa sería como la relación que hay, a rollo. Es interesante. Ahí ya le censuraron algo a Darcy, les digo que la policía del pensamiento anda como loca. Dice Arti, toca tener en cuenta cómo se llegaron a falsificar textos de Nietzsche para justificar ideas racistas y fascistas. Sí. Dice Daniel Ibarra, ¿le has echado ojo a la interpretación de Dussel de Marx? Es teológica. Híjole. Híjole, Daniel. En el curso de lógica, alguien me puso que yo debería dar un curso de filosofía de la liberación, que porque mucho eurocentrismo. La verdad es que ya no quise contestarle, porque ya los que han estado en otros directos saben lo que pienso de la filosofía de la liberación, ¿no? Que en realidad no es filosofía, es un discurso político, de propaganda, de un personaje llamado Andrés Manuel López Obrador. Punto. No es filosofía eso, eso es un discurso de propaganda. No embalde Dussel, es uno de los fundadores de Morena. Ojo, cosa que no tiene nada de malo, ¿eh? Hacer propaganda ni discursos políticos. Pero entonces vamos a ser claros, ¿no? O sea, llamemos a las cosas por su nombre. Una cosa es filosofía y otra discursos propagandísticos de ese estilo, ¿no? Vamos a ser muy claros. Además, ya les he hablado, ¿no? De esas consecuencias intolerantes que se desprenden del pensamiento dusseliano. De esta ficción llamada eurocentrismo. Y es una ficción porque, con precisión, no hay algo así como eurocéntrico. Digo, hay actitudes de menosprecio de Europa hacia las colonias americanas en el siglo XIX. Por supuesto que las hay. Pero, o sea, algo como tal eurocéntrico que nazca y se origine solo de Europa, pues es falso, ¿no? La antigua Grecia confluyó bastante con el antiguo Egipto, con civilizaciones del Mediterráneo, hasta con la India, etc. Es muy complejo. Entonces, el mito del eurocentrismo es algo que, bueno. En fin, pues este. Es triste que haya gente que sí se crea eso. Sinceramente se los digo. Bueno. Dice Adrián. ¿Sólo hubo un cristiano y murió en la Cruz Nietzsche? Pues sí. Y también solo hubo un nietzscheano y murió en el, pues, loco, ¿no? Por la sífilis carcomiéndole el cerebro. En fin. Este. Dice Arti. ¿Qué se puede decir sobre la retórica de Perelman y su defensa del ad hominem como argumento válido? Sí, que lo comentaste en el curso de lógica, Arti. Y sí te puse que estaba muy interesante. Lo voy a comentar. Lo voy a tratar más a fondo, ¿no? En el curso de lógica. Pero así a grandes rasgos te lo digo. Yo pienso que el enfoque de Perelman está errado. Porque esto como las lógicas informales, creo que lo que termina por hacer es validar la falacia, ¿no? Por completo. Porque de pronto hay mucho cambio contextual en el discurso para decir que un argumento es válido. Y ese caso que tú mencionas judicial, pues, yo creo que es un ejemplo muy, muy válido, muy grande al respecto. Yo creo que ha habido muchos intentos de tratar de, de los lógicos, ¿no? De tratar de zafarse de la idea de que hay componentes normativos en la lógica. A lo cual yo les digo, ¿qué tiene de malo que la lógica tenga elementos normativos? No pasa nada. O sea, al contrario, yo creo que sería benéfico en algún sentido que reconozcamos la normatividad de la lógica. Porque es a partir de ella que podríamos construir consensos. O sea, en algún sentido, fíjense. Si queremos discutir sobre cualquier cosa, si queremos intercambiar conocimientos, necesitamos de una teoría de la argumentación basada en la lógica en común. Porque si no tenemos eso, pues, esto es una verdulería, es un mercado, es una pelea de cantina. No sé si me doy a entender. Porque a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Piensen en el, en el tal Castro. A lo mejor para él, si es un argumento válido sacar a relucir la homosexualidad de Wittgenstein para atacar sus ideas. A lo mejor para él es válido, ¿no? Claro que para hasta un estudiante de primer año de secundaria, pues, obviamente no lo es, ¿no? Pero a lo mejor para él, él sí lo es, ¿no? Entonces, a partir de este enfoque del pluralismo lógico, tú podrías construir una lógica que validara los argumentos de Castro. Y, y tú dices, bueno, a lo mejor ya estábamos bien, entre comillas, con la teoría de la argumentación clásica que teníamos. Nada más era el punto de justificar su normatividad. Y la podríamos justificar mediante el acuerdo, mediante el diálogo, mediante muchas cosas. Pero, eso es complejo, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle, Arti. ¿De acuerdo? Bueno, dice, dice también Arti, según Marx en su manifiesto comunista existía socialismo conservador. ¿Se puede hablar de socialismo de derecha? Claro que sí, Gloria Álvarez. No sé si la han visto, ¿no? Esta güera que, que también es otra comediante, ¿no? Es como la brosa o el broso de Latinoamérica para las cuestiones de fascistas de ultraderecha. O sea, noten, ¿no? Gloria Álvarez sale siempre en tiempos de elecciones, la sacan, ¿no? En ciertos países la sacan, luego la desactivan, la meten y así, ¿no? Sí hay socialismo de derecha. Gloria Álvarez tiene como estas ideas extrañas. Vox, en España, trae ese discurso de socialismo de derechas. Que, en realidad, el término exacto sería socialismo utópico. ¿En qué consiste esto? Es la idea de que el patrón, por buena onda, pues no debería depender su empresa, ¿no? Sino que a lo mejor deberías ser un poquito más caritativo o amable con sus empleados, ¿no? O sea, que lo siga explotando, pero que sea más amable. Una explotación amable, en pocas palabras, ¿no? Eso es un socialismo utópico, ¿no? Que es más o menos el socialismo de derecha del cual estaba hablando Marx en el manifiesto, ¿no? O sea, sí existe, sí es real. Aquí en México el PAN, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, que salgan los panistas, ¿no? Que es uno de los partidos conservadores a decirte que van a ayudar a los pobres. Y les preguntas, bueno, ¿y qué entiendes por ayuda a los pobres? No, pues es que vamos a traer más tiendas Oxxos para que haya trabajo y empleo y tengan bienestar. Eso es el socialismo de derecha, ¿no? De, ah, pues es que mira, somos tan amables que ya te pusimos un Oxxo para que te vayas a trabajar. Ahí te exploten las 24 horas del día y te paguen un sueldo miserable. Ese es el socialismo de derecha, que en realidad, pues no es socialismo, ¿no? Si se van a analizar el término. Pero es una tergiversación propagandística a modo de todas estas cosas. Entonces, bueno, dice Cristo en bolas. Me fascina su nickname, Cristo en bolas, la verdad. Socialismo y cristianismo están relacionados en lo social. Y el uno parte del estudio de ciencia social y el otro de la política. Cristianismo se enfoca a la manipulación social. Ese Cristo en bolas es fascinante, la verdad. Ramiro, ¿no? Otra vez, muchas gracias por ese superchat, la verdad. Ese es muy feliz. Bueno, ya, que sin caricaturas. Dice Arti, el tipo de adictos a la filosofía también hace propaganda a otros canales neotomistas, como Teología Filosófica o Dante Urbina. Allá tienen incluso videos charlando con zarzalotes. Ah, fíjense, sí les iba a comentar eso, ¿no? He seguido, la verdad, ¿no? Si hay ahorita en el directo, pues, colegas, amigos, paisanos que vivan en Chile, o, bueno, hermanos chilenos, colombianos, que nos puedan platicar más sobre su situación. He seguido mucho el tema de Chile, Perú, Colombia, ¿no? Fíjense, a mí me llamó mucho la atención un aspecto. En varios discursos Iván Duque habló de revolución molecular. Y Darian McNabb hizo un video sobre eso. Y entonces es como que se me prendieron las antenitas así de Cuidado, aquí hay algo extraño. No sé, si pueden ver ese video de la revolución molecular, véanlo, y luego chequen discursos de Iván Duque. Ahí me platican qué piensan, si pueden hacerlo, ¿no? Dice Cristo en bolas, adictos a la filosofía, debe cambiar su nombre. Debería llamarse enajenados a la superstición, pura basura. Como si yo no dije eso, ¿eh? Pero es que está haciendo propaganda de un tipo muy particular, el adicto. Entonces, está bien, o sea, yo insisto, no tiene nada de malo. Haz propaganda. Pero sé claro, ¿no? Así, porque quizás lo que podría molestar de pronto es que tú disfraces cuestiones de filosofía con propaganda de ese estilo, ¿no? O sea, que digas, esto es filosofía, pues cuando en realidad estás tirando hacia otro lado. Ah, ah, ¿no? No sé si fue en este directo del miércoles o el de la semana pasada que alguien lo comentó muy bien. No me acuerdo quién lo escribió. Pero dijo algo así como, es que la cristiandad o el judio-cristianismo en la Edad Media utilizó a la filosofía como una herramienta para justificar sus dogmas. Y tenía toda la razón quien escribió eso. Lo cual no tiene nada de malo per se, ¿no? El problema es que tú pienses o hagas creer a la gente que eso es filosofía exclusivamente. Eso, ¿no? Cuando hay tantas cosas y fuertes, duras, ¿no? Aladito, híjole, bien burlados de el anticristo, lo tumbas así fácil, pum, se va para atrás. Pero vean, pues no hay ese ejercicio dialéctico, no muestra esa contraparte. Entonces, pues qué triste, ¿no? En fin, continuamos con sus comentarios. Dice Andrés Lascano, ¿qué opinas de mi gala? En tu opinión, eh, hay, se borraron varios comentarios aquí, ¿por qué? Bueno, a ver, eh, bueno, a ver, ¿quién sabe por qué le censuraron a LPC dos comentarios? No aparecen, pero bueno, ahorita yo los leo. A ver, ¿qué opino de mi gala? En tu opinión, son sofistas. Es que alguien me había dicho, Uri, Uri, que había de andar por acá. Me había dicho que si no contactaba a mi gala para algún tipo de colaboración. Algo así por el estilo. Y sí estuve viendo sus videos. Miren. A ver, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, lo más... Es dulce también. O sea... Acuérdense que vivimos en la sociedad humorística. Y en muchos sentidos, lo que hace mi gala ya es predecible, ya es entendible, ¿no? Tiene ideas buenas, quizá, pero quizás no tan elaboradas, no tan profundizadas. Por el mismo formato, porque quizás él quiere llegar a... O sea, a lo mejor mi gala quiere ser esquizofrenia, ¿no? A lo mejor va para allá. No lo sé. Entonces, en este sentido, todo lo que hace se vuelve muy superficial. Le falta más profundidad, yo creo. Ahora, quizás el problema de mi gala no es tanto mi gala. Es la gente que está en torno a mi gala. Porque, pues, claro que cuando ves un video, no nada más ves el video. Ves los comentarios. Ves la interacción de la audiencia. ¿Qué tipo de audiencia tiene? Y la audiencia es el problema. O sea, volvemos al punto de que el problema no es Cristo. Son los cristianos, ¿no? Entonces, en este sentido, quizás el problema no es mi gala. Son los migalianos, ¿no? Vamos a llamarles así. Que yo siento que quizás alrededor de mi gala sí se está formando un grupo, pues, de cuidado, ¿no? O sea, para verlo con cuidado, a la distancia. ¿Sí? Así, en términos generales. Yo eso es lo que les podía decir de mi gala. Sobre colaborar con él, el problema es su audiencia. Vuelvo al punto. No sé cómo vaya a reaccionar su audiencia si yo le llego a criticar ciertos puntos, ciertos aspectos. Es complejo. Y la verdad es que meterme a peleas de cantina, yo no... O sea, yo no tengo ganas, ¿eh? La verdad. En fin. Entonces, continuamos. Se le bloquearon dos mensajes al EPC. No sé por qué. Pero bueno, los voy a leer porque aquí sí me aparece en mi chat. Dice al EPC, profe, me gusta mucho el Wittgenstein del Tractatus. Pero el Wittgenstein de investigaciones lo refuta. No es que lo refute como tal. O sea, en algunos aspectos, pues, sí, ¿no? O sea, la perspectiva de univocista del lenguaje según la lógica. Ese tipo de cosas, pues, se van al garaje, ¿no? Al traste. Pero, digamos que lo complementa... En muchos sentidos, el mismo Wittgenstein... Vean el prólogo a investigaciones filosóficas, ¿no? Él decía que quizás era propicio poner las investigaciones... El Tractatus y luego investigaciones filosóficas, ¿no? O sea, como que si fuera un solo libro... Tal que la primera parte del libro fuera el Tractatus y las segundas investigaciones. Para que el lector contrastara los puntos de vista equivocados con los buenos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces Wittgenstein vio su pensamiento como una serie de contrastes. Como una evolución, un desarrollo constante y perpetuo, ¿no? Como un pensamiento que jamás tuvo un punto final. Y entonces, en este sentido... A veces se ha tratado de manejar eso de una forma muy maniquea, ¿no? Que lo refuta y que el primer Wittgenstein está totalmente errado. Hay que ver a Wittgenstein en una perspectiva más global, más panorámica. Todo Wittgenstein. A lo mejor eso es muy difícil. Pero con el tiempo se te va desarrollando esa perspectiva. O sea, igual te lo puede decir un marxista, ¿no? ¿No ven que hay primer Marx y segundo Marx? Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, hay una forma de leer a Marx que al final del día te va dando esa panorámica general de todo su pensamiento. Y ya después ya no hay ningún inconveniente. Ya no ves a los autores en términos de si su primera parte de pensamiento refutó a la segunda o la segunda a la primera, etcétera, ¿no? Entonces, es un normal, Ale. Se va creando. Se va creando. Dice Darcy. ¿Qué tal te caes, Saul Kripke? Mi universidad es una deidad... Bueno. No me hagan hablar de para quién es una deidad Kripke porque me viene la cantina encima. Se me echa la cantina encima. Pues es muy buen lógico, eso no cae de duda. Como filósofo de lenguaje ya es cuestionable. Como intérprete de Wittgenstein es profundamente cuestionable. Tradicionalmente, entre los wittgensteinianos, la lectura de Kripke de Wittgenstein le llamamos Kripkenstein, ¿no? O sea, es una lectura totalmente sacada del lugar. Que justo es una lectura que cita Ernesto Castro, imagínense ustedes. O sea, va a criticar a Wittgenstein usando la interpretación de Kripke. Bueno, ya. Ah, con permiso, ¿no? Yo me retiro ahí. Se entiende porque usa insultos, ¿no? En fin. Sí, es muy deficiente la lectura de Kripke. Incluso él mismo lo admitió después en varias entrevistas. Sí, me equivoqué, lo leí mal. Y ya. Se fue a hacer otras cosas, ¿no? También no es como volvernos locos y desgarrarnos las camisetas. Como algunos wittgensteinianos hacen. Tomasini. En fin. Entonces, este... Digamos que es buen lógico, ¿no? Yo me quedo en eso. Sobre su filosofía de lenguaje. El por qué la lectura que tiene de Wittgenstein es cerrada. Requiere un tratamiento mayor, ¿no? En el curso de Wittgenstein, hablo de la lectura de Kripke. En este... En sus... En sus... En una sesión sobre sus críticos. Me parece que ahí hablo de Kripke. O si no, cuando hablo del problema de seguir una regla. Me parece que ahí yo hablo de esa lectura. En fin. Espérame, Darwin. Miren. Ya vino Darwin a visitarme. Aquí en el directo. Te voy a cargar unos segundos para que te vea la gente. Y luego te bajo, Dominé. No deberías estar aquí, Darwin. No sé qué haces aquí. Miren. Este es Darwin. Se los presento. Hola. Y ya. Vamos a bajar a Darwin. Entonces. Este... Bueno. Sigo con sus comentarios. ¿De acuerdo? Dice Uri Carrasco. Saludos, profe. ¿Qué días hace directo y a qué horas para que lo ponga en la agenda? Este... Pues yo creo que los vamos a hacer los domingos. O sea, creo que es un horario que sobre todo a mí me acomoda. Creo que a todos nos acomoda. No lo sé. ¿De acuerdo? Uri... Pero tú que eres miembro, pues los directos para miembros los sábados. ¿Sí? Ahí están las publicaciones para miembros. Ay, bien elitista, ¿no? Así. Los miembros. No, pero pues es que... Pues él es miembro. Bueno, ya. Este... Dice Rodrigo Herrera. En nuestros días... ¿Qué es un sofista? Miren. Ya no usemos esas categorías de los sofistas. Miren. Yo conozco... A un profesor que yo respeto y admiro mucho. Es un helenista... De primera. No voy a decir quién es para no estar balconeando. Gente. Porque lo aprecio. Pero usa estas categorías de los sofistas. O sea... Cuidado. Cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, le llama a los filósofos franceses sofistas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el mismo contexto de Platón está justificado el desprecio a los sofistas. Yo ya les había comentado en el curso de epistemología, en la sesión de Platón, que los sofistas eran diplomáticos. Que el relativismo sofista permitía cierta cohesión de las ciudades-estado griegas. Y de pronto, pues, o sea, Platón desde su mismo... Acuérdense que Platón es un aristócrata destronado, ¿no? O sea, toda su familia viene de la alta realeza ateniense y perdió el trono por la democracia griega. Pues, por eso aborrece Platón la democracia, ¿no? Al final del día su crítica de que no, es que la democracia deviene en demagogia. No está del todo justificada. No se entiende. Mañada. En fin. Ahí podemos hacer un amplio aspecto de la crítica de Platón a la democracia en otro directo o en otro video, ¿no? Pero bueno, este... Si no usemos esas categorías de los sofistas, es un... Está muy cargado de platonismo. Yo recomendaría cautela. Cautela con ese término. Dice Franco. Hola, estimados profesor. ¿Qué opina le merece Ernesto Castro? Pues ya lo he mencionado hace unos minutos, ¿no? Aquí en el directo. Ya, ya, ya lo he mencionado. Dice Sánchez Vázquez. No era pelea. Felipe era como una recomendación a que se recomendaba para escribir un buen texto de filosofía. Sí, ya sé. Pues yo también estoy bromeando. Calmao. Calmao, tío. Este... Dice Arti. Yo tengo un manual de lógica llamado Lógica Matemática de José Ferrater Mora y Leblac. ¿Qué puedes decir de ese texto? Ese lo recomendó hace poco Gustavo Romero, el alumno de Bunge. Ya tienes ahí tu respuesta. No, no es cierto. Este... Es bueno, Mora. Es bueno, pero... Yo creo que también está muy cargado en ciertos aspectos a copy. Es que... Híjole, sí hizo un daño muy fuerte el libro de lógica. La lógica de copy, pues a muchos profesores de Latinoamérica y filósofos de la lógica de Latinoamérica. El libro de Introducción a la Lógica de Copy, ¿no? Sobre todo por la interpretación del cuantificador existencial tiene sus asegúnes, la manera en que lo presenta a copy, ¿no? No es tan introductorio al final del día el libro de copy. Es un libro en realidad de filosofía de la lógica. No es de lógica como tal. Tiene sus asegúnes. Yo te recomendaría mejor, Arti, un libro que se titula Logic of the Basics. Es de Bell. Así como campana en inglés. Si lo escribes, pues te va a arrojar en el buscador. Lo puedes descargar en ciertas páginas rusas. No puedo decir cuáles porque viene el censurador, ¿no? Aquí en YouTube. En fin. Dice Cristo en bolas. Sofista es sinónimo de fariseo político. Dice Daniel Ibarra. Dice que Heidegger tiene un manuscrito sobre Wittgenstein. Ojalá sea bueno. ¿Quién dice Daniel? ¿O qué pasó? Ya no entendí. Dice José Manrique. Los celos. ¿Cuáles celos? Dice Manuel Ferrán. Jamás salimos del oscurantismo. Aún no sabemos cómo y quién es el poder. No me vayas a venir ahorita con el diablo o algo así, Manuel, por favor. Porque ya ese tamaño de letras ya me augura cosas siniestras. Bueno. Dice Arroyo Núñez. Señor Pensamiento en Llamas. ¿Habrá visto Evangelion? Sí, pero la verdad no me gusta. Me desespera Shinji o Shinji. Como se llame el mono. Así siempre deprimido. Me desespera. Yo tengo un podcast en el canal donde hablo de la filosofía y las películas. Y en pocas palabras les digo que en muchas ocasiones no hay tal filosofía en las películas. Es vender. Es usar prejuicios de la gente para dar un mensaje profundo al cual no muchas veces está. Etcétera. En fin. Entonces, de Evangelion al final del día no es tan profunda como la podemos pensar. Es una crítica al cristianismo casual, coloquial. Que al final del día Evangelion no está exclusivamente orientada a criticar al cristianismo, ¿no? En realidad son palmadas en la espalda, ¿no? Para los chicos japoneses que tienen cuadros de depresión severa. Son palmadas en la espalda, ¿no? Así de échale ganas, sale adelante. Ese es como el mensaje principal de Evangelion. Ya lo demás. Pues está bien para la especulación y las vistas y ese tipo de cosas, pero más profundidad no. Yo no veo un Evangelion. Dice Satán en tanga. Ahí dicen claramente quién es el poder, la complicidad de tiranos y militares en todas las culturas por más de 7000 años. Están ahí discutiendo, peleándose, no sé. Dice Arti. ¿Qué se puede decir del canal de Fernando Fuentes Pinzón y su uso de la filosofía para defender el conservadurismo político? No he visto el canal de Fernando todavía, Arti. Lo checo y te comento después. Perdón, ¿quién es Castro? Dice Adrián. No te preocupes. No es nadie. No, no es cierto. No, pues es un personaje que hizo un video de Wittgenstein criticándolo, ¿no? Aquí en YouTube que, pues, o sea, bueno. Ahí lo puedes ver y tú sacas tus veredictos, Adrián. Dice Satán en tanga. La lógica es muy necesaria, en especial cuando actualmente ya está en la misma filosofía. Se ha filtrado mucha falacia. Y son cientos de ellas. Sí, pues sí. Sí, pero ese término de falacia es normativo. Tiene cargas normativas. Entonces, la discusión aquí filosófica en torno a la lógica, en parte, también versa en eso, ¿no? Como que es una falacia al final del día. No es tan fácil de pronto decir que es una falacia, ¿eh? Porque vamos a verlo en el curso. Hay falacias formales, falacias informales. Las formales se pueden formalizar y las informales no. Y en las informales es donde más sesgos de pronto tenemos para identificarlas. Y también para aceptar que existe. En fin. Fidel Castro, bueno, ahí están discutiendo entre ustedes. Qué bueno. Dice Adrián Pafundi, ah, el dictador. Dice Diego Martínez. Viva Perón, izquierda y derecha. Solo son dos herramientas imperiales ajenas al bien común de los pueblos libres. Pues, en cierta forma, me imagino que sí. Dice Adrián Pafundi, bien común o bienes robados. Ahí se están peleando. Ok. Este, a ver. Bueno. Dice Arti, Ernesto Castro un día critica a Wittgenstein por homosexual. El otro defiende lo queer y feminista. El otro, la escolástica católica. ¿Por qué defiende Castro? Ideas tan. Pues, porque nada más se está vendiendo. Este. Sociedad humorística. O sea, volvemos al punto Arti, ¿no? Creo que bloqueé por error al EPC. Eso estuvo mal. Bueno, a ver. Dice Diego Martínez. Solo el justicialismo y la comunidad organizada prevalecerá en el tiempo. La organización vence al tiempo. ¿Qué es el justicialismo, Diego? ¿Qué entiendes por eso? Dice Ruyo Núñez, Andrés Elmer. Está al pendiente la situación de Perú. Está muy delicada la situación de Perú, la verdad. Darcy. Sí, mano. Eso de revolución molecular es 50% paranoia, 50% conspiración. Atrás de eso está un neonazi y los all-riders. Uf, ya. Lo dijiste todo, mi querido Darcy. Dice Arti, Iván Duque es parte del urbanismo. Este proyecto político es polémico por tener nexos con movimientos políticos paramilitares. ¿Qué ha sido responsable de crímenes de lesa humanidad? Sí, hasta está vinculado al cártel de Medellín y ya, ahí le paramos. Si no viene el pensamiento, la policía del pensamiento. Dice Arroyo Núñez, Ale, vuelvo a escribir. Franco dice, le recomiendo el libro Borges, profesor. Recopila transcripciones de clases de literatura inglesa que Borges dictó en el 65 en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires. Ok, gracias, Franco. Dice Arti, ¿harías colaboración con el canal de los filósofos malditos? Sí, ya me habías dicho ese canal. No lo he checado, Arti, perdóname. Lo voy a checar. Dice Darcy, y esos piensan que Derrida es comunista y... Bueno. Y la deconstrucción es destrucción. Cuando Derrida defendería a los policías, el urbanismo está aliado con la alt-right. Se disfrazan de libertarios. Sí, 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 sí. Así es, Darcy. Dice Uri Carrasco, con lo que dices a Migala me parece correcto. El Hobbit, quien hace el contendigo de Migala, es súper relajado y escucha las críticas, pero la audiencia no. Como ejemplo, cuando invitaron al Negas. Así es, y el Negas tiene una audiencia igual. O sea, miren, me agrada que ustedes sean más abiertos, ¿no? Ahorita no está José, pero luego ya también José saca unas cosas. Bueno. Sí, es que es la audiencia, ¿no? O sea, porque a lo mejor te pones a discutir con Migala y todo va bien, pero... Y a lo mejor a Migala ni siquiera le importa que lo critiques, no lo sé. Pero ya cuando te avientas a su audiencia, eso ya se vuelve más tedioso, ¿no? Dice Arti, ¿qué se puede decirse de la filosofía de la lógica que justifica la lógica desde la teoría de conjuntos y la crítica de Quine? Esta justificación, la vamos a checar en curso. Pero, pues es circular en muchos sentidos. Es algo más complejo, lo vamos a ir viendo Arti. Dice Natalia de Ocon, ¿lo grabarás? Sí, todos los directos se quedan grabados, Natalia. Dice Satán en Tanga, ¿alguien conoce el gran pensador Noble Eagle 100? Un genio análogo a Dante Urbina, genios cuando están dormidos. No, no, yo no lo conozco, Satán en Tanga. Dice Uri Carrasco, profe, por ningún lado encontré los libros de Cork que recomendó sobre Sócrates. ¿Qué otros libros me puede recomendar? Te los paso por Discord, nada más recuérdame Uri, ¿sí? No pasa nada. Dice Arroyo, no sé por qué se fue su comentario. Yo ya traje el vinito, porque esta plática se está poniendo buena. Híjole, y nos quedan como 15 minutos de directo. Ya cuando se pone bueno, se empieza a acabar, así es la vida. Dice Arti, ¿de qué modo se puede refutar el argumento ontológico modal de Plántiga a favor de la existencia de Dios y qué crítica se le puede hacer a Plántiga? Uf, vaya tema, es bien complejo este, Arti. Yo creo que ese lo dejamos para un sábado filosófico o otro directo, nada más es cuestión de que me recuerdes, ¿sí? Sí, porque ya casi no nos queda mucho tiempo. Le voy a dedicar unos 20 minutos más, ¿no?, al directo, y ya, ahí la dejamos. Dice Pánfilo Albaraco, Duque en Colombia es el títere del mayor genocida Uribe. Así es, las referencias de Duque sobre la revolución molecular atomizada es un intento anticomunista. Y eso es lo que me llama... Larin McNabb está haciendo un video de eso, ¿no? Hablando de ese tema, ¿qué está pasando ahí? Me llama la atención. Ojalá y puedan ver ese mensaje, pues que diga ese video. Dice Arti, ¿En el curso de Lógica abordarás Metalógica, Lógica Clásica, Lógica de Clases y de Segundo Orden? A la mejor Lógica de Clases y de Segundo Orden no. No creo que nos dé cabida ni tiempo, ¿eh? Pero sí vamos... O sea, creo que sí podemos ver un poco de Metalógica. ¿Por qué se bloquearon? ¿Por qué se bloquearon los comentarios de Arroyo? Bueno, ¿quién sabe? A ver... ¿Quién sabe qué está pasando aquí? Bueno, dice Arroyo, ¿Qué piensa de introducirse a la filosofía con la historia de la filosofía de Russell? Porque lo estoy leyendo y se nota su crítica a Hegel y su amor por las matemáticas. Está prejuiciada, ¿eh? Esa historia de la filosofía de Russell. Copeland fue muy crítico al respecto. Es que Russell trae este proyecto de la filosofía analítica y está viendo o está leyendo la filosofía... La historia de la filosofía en términos de la filosofía analítica como... Ah, mira, todo este es el trayecto defectuoso de la filosofía y ahora sí viene lo bueno, ¿no? Que es la filosofía analítica. O sea, para un novicio no creo que sea bueno, ¿eh? Introducirse a la filosofía con la historia de la filosofía de Russell, ¿no? Sí te prejuicia mucho. Dice Arroyo, según el Pitágoras... Según él, Pitágoras es famoso más... Es el filósofo más importante de la historia porque influyó profundamente a Platón. Eh... Ay, bueno... Y... Claro que no. No nada más... Bueno... Es todo un tema, pero no... No... Luego, si quieren, lo checamos. Dice al EPC... Profe, ¿la filosofía puede refutar a la ciencia? Una vez hablando con un filósofo me dijo que el libro de Nietzsche de verdad, incentivo extramoral y Hume refuntan el avance científico. ¿Qué opina? Puede refutar la filosofía la idea o la ideología del progreso científico. Eso sí. Pero a la ciencia y que avance sus desarrollos eso quizás no. No, porque... O sea, la verdad es que en filosofía no entendemos la ciencia en términos de sus prácticas, de sus aplicaciones tecnológicas. Entonces, tú como filósofo que te pongas a criticar eso... Ah, bueno... Dice... Des... Llegué tarde. ¿Cuál es el tema del directo? Un breve resumen, si se puede. No, pues estábamos reflexionando sobre si nuestro tiempo... En nuestro tiempo podríamos considerar que ya existe como un nuevo medievo digital. Eso básicamente estábamos tratando y luego ya nos pusimos a hablar de un montón de cosas como siempre, Des. Dice Daniel y Rabel. Rosel tiene fe de converso. Fue idealista en el principio, pero se desencantó. Era la línea de Bradley. Y... Sí... Sí... Y Rosel es propagandista. Ya les he hablado de ello en el curso de filosofía del lenguaje. En la sesión de Rosel. En fin... Dice Arti Perón. El peronismo inspiró sus ideas políticas en las ideas de Mussolini. Pero es curioso cómo los movimientos políticos tanto de izquierda como de derecho defienden al peronismo. Pues sí, bastante curioso Arti. Andrés Lascano. Profe, ¿para usted cuáles son los cinco filósofos más influyentes de la última década? ¿De la última década? O sea, de 2010 al 2020, algo así. Steve Bannon, porque es el ideólogo de Donald Trump. Steve Bannon es una narcocapitalista. Ese es uno. sin lugar a dudas más influyentes en el sentido que sí están teniendo un impacto fuerte en el mundo, por sus políticas. Sus filosofías políticas sobre todo. Bueno, entonces Steve Bannon. Ay, este señor de Nixon que tuvo que ver con la apertura de China. Ay, no me acuerdo de su nombre. A ver si ahorita me viene. Híjole. Qué feo que se me fue el nombre. Ay, 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 espérenme. Se llama... Espérenme, espérenme. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, que tuvo que ver con la apertura económica de China al mundo, que él introdujo todo esto, toda esta cuestión de las maquilas durante la presidencia de Nixon. Bueno, ese es otro filósofo político de la última década que, bueno, todas sus opiniones tienen importantes repercusiones. Nos guste admitirlo o no que yo he... Henry Kissinger, ya lo vi. Sí, Kissinger, ese señor. Entonces, Steve Bannon, el filósofo ideólogo del anarcocapitalismo que trae Donald Trump. Henry Kissinger, que es el último ideólogo del globalismo, ¿sí? Que todavía lo sigue defendiendo a ultranza y también luego es muy paranoico, pero el globalismo tiene toda una filosofía detrás, Henry Kissinger, Steve Bannon, pues nos guste admitirlo o no, Peterson, que yo he criticado muchas veces a Peterson en los directos, ¿no? Pero pues Peterson, nos guste o no. Entonces ya llevamos tres. Vean toda la oleada de seguidores que tiene, no es menor cosa Peterson, ¿eh? yo quizás, ¿quién más? Así que yo vea influyente, poderoso, en cuestiones de opinión pública que sí está trayendo implicaciones. pues se me ocurren varias pensadoras, pensadoras, un par, un par de ellas orientadas a ya saben qué, ¿no? sí, ah, miren, ya me apareció aquí en la pantalla, G-Jek, sí, sí, él sería otro, porque curiosamente criticó al capitalismo verde, pero el capitalismo verde supo superar su crítica y adaptó a otra modalidad de consumo. Todo ahorita, esto, vean Greta Thumbull, ¿no? O sea, este tipo de personajes, más allá de ir en contra de lo, bueno, estar a favor de lo verde y lo renovable, pues es que hay toda una industria verde de consumo detrás, es lo mismo, nada más que ahora, como bien diría G-Jek, ¿no? disfrazado de un ego culposo que tratas de instaurar en el consumidor para que sienta culpable de su consumo. Esos quizás serían algunos de los más influyentes, digo hay más, ahorita no se me vienen a la memoria otros. A ver, entonces, continúo con sus comentarios. Franco, profe, ¿cuál fue la última película que vio? ¿Qué recomienda? Estuve viendo una película que se llama Brasil, está muy interesante, está en Amazon Prime, si tienen Amazon Prime, Brasil, estuve viéndola esa. y recomendar películas, y recomendar películas, pues, de filosofía, no es, no sé cómo se ha traducido en su país, pero es algo así como el increíble mundo del doctor Parnaso, o Parnasos, chequen, chequen esa película, está muy interesante, que sale Heath Ledger, este actor que hizo de Joker y se mató, está interesante, esa película, véanla, trae mucho simbolismo, muchos significados, Profunda es medio palomera, pero sí está buena, se las recomiendo, dice Darcy, sí, Darin hizo, Darin lo hizo para aclarar las cosas, porque en serio, la gente pensaba que los manifestantes estaban haciendo la revolución, pero yo me pregunto, sí, sí, ese video de Darin, yo lo que me pregunto ahí es si lo que a lo mejor no está haciendo Darin, es como confrontar, confrontar, perdón, de una manera muy abierta a la manifestación en sí, eso es lo que a mí me preocupó, como bueno, ¿y qué te tienes que estar metiendo en eso? Al final del día, pues deja a la gente manifestarse y hacer lo que tengan que hacer, no es tu país, no, o sea, ni siquiera, bueno, en fin, este, entonces no sé si por ejemplo ese video estaba como diseñado para ir en contra del acto de manifestarse en sí, no tanto contra los manifestantes, ah, bueno, continúo con sus comentarios, dice, Dale, ¿existe la pseudo filosofía? Sí, claro que sí, Peterson, el adicto, la esquizofrenia, o sea, o sea, todos estos personajes que no están haciendo dialéctica filosófica, que es tesis, antítesis, tesis, antítesis, dame la tesis, pero dame la crítica, no están haciendo eso, lo que están haciendo es propaganda política, eso es otra cosa, que insisto, no tiene nada de malo hacer propaganda política, tampoco nos desmayemos, lo que quizás es malo, entre comillas, es no tener la claridad y hacerle creer a la gente que cierto discurso que estás manejando es filosofía cuando en realidad es propaganda política, eso es quizás el problema, dice Uri, sí, la audiencia en mi gala es un poco rara, la mayoría de la gente tiene endiosado al Hobbit cuando él se la pasa diciendo que no lo hagan, ¿conoces el canal de Fernando Fuentes Pizón? No, ya me dijeron, ahorita ya me hablaron de él Uri, lo voy a checar y pues después en otro directo si quieren les digo que pienso y sí, o sea, ese es el problema Uri, o sea, por eso colaborar con él yo le vería ese problema, o sea, su audiencia, no sé cómo se ponga, ese es el problema, dice Jonathan Cortés, profe, ¿para cuándo un sábado filosófico sobre Keikar? Pues lo tengo programado, a lo mejor sale en tres o cuatro sábados filosóficos, los voy programando según las sugerencias como vengan saliendo, ¿no? Entonces, sí, pues vendrán, no te preocupes Jonathan. Dice Cristo en bolas, ¿qué conocimientos necesito desde el enfoque de la filosofía y la etimología para crear un idioma, lenguaje artificial? Yo apunto bien alto. Pues más que nada, a lo mejor lo que necesitarías es conocimientos en lenguajes computacionales. Y la verdad es que, o sea, como yo no soy un ingeniero en computación, yo no sé cómo se crean este tipo de algoritmos, pero me imagino que quizás necesitas más conocimientos sobre eso que de filosofía, creo. Ya quizás la filosofía y la epistemología te sirvan para justificar el producto una vez que ya esté terminado, pero antes quizás no. Dice Artie, ¿se puede decir que la filosofía de las películas es inventar una interpretación hermenéutica de una película y venderla como el significado de esa película? Sí, Artie. Lo cual no tiene nada de malo, o sea, ser hermenéutica, digo, todo el mundo lo hacemos, ¿no? Cuando vamos al cine y terminó una película que nos gustó mucho, empezamos a interpretarla. No, yo pienso que tal personaje hizo esto por estas y estas otras razones, etcétera, ¿no? El problema quizás viene cuando creas, cuando tú crees, ¿no? Cuando suele suceder en, como suele suceder en algunos canales de películas aquí en YouTube, cuando tú crees que eso es el significado, ¿no? Así con mayúsculas, oculto de la película cuando pues en realidad no lo es, ¿no? Y no lo es por la sencilla razón de que a lo mejor los que hicieron esa película no tenían esa intención, ¿no? Tenían la intención de vender más que nada, a lo mejor, no lo sé, digo, hay películas muy específicas que sí se crean con cierta intención filosófica, como las de Luis Buñuel, ¿no? Por ejemplo, pero así en general todas, pues no, o sea, son para entretenerte y no tiene nada de malo que haya películas palomeras y que las veas, pues también necesitas desconectar un poco el cerebro, ¿no? Si no enloqueces. En fin, dice, dice, Arroyo, ¿pero usted cree que estos cuasi sofistas influencers de la filosofía cumplen la función de avivar la llama de la filosofía y que quizás nunca se hubiese prendido? ¿Me bloqueó? Creo que sí, fue por error, ¿eh? Perdonen, no, no, no fue al drede, pues es que aún soy muy nuevo con los directos. Creo que es que no está del todo bien mi celular, entonces desde aquí veo los comentarios porque a veces no me sale aquí en la pantalla los suyos. Bueno, sí, en cierta forma está bien que existan esos canales porque en algunas personas surge la cosquillita o la chispa de querer ir más allá, ¿no? Entonces, es bueno que haya ese tipo de canales de filosofía hasta cierto punto, es bueno, ¿verdad? Y como yo ya se los había dicho anteriormente, o sea, yo por nada del mundo censuraría al esquizo o al adicto o a este tipo de personajes porque son una manifestación cultural. De nuevo, ¿no? O sea, si existe alguien como la esquizofrenia y demás, son porque cumplen un tipo de necesidades sociales, ¿no? En algún sentido los filósofos de la academia dejaron perder la calle y por eso estos personajes, pues la ocuparon al final del día, ¿no? O sea, se encerraron mucho en sus despachos o en sus cubículos, etcétera. Y bueno, ¿no? Pero, sí, o sea, en cierta forma es un ciclo de ida y vuelta, ¿no? O sea, está bien que existan esos canales, pero sí como que hay que ser críticos de todo, ¿no? Incluso hasta de este, de mí, ¿no? O sea, no crean que aquí es palabra de Dios y amén y váyanse y todo lo que les digo es verdad, no. Critiquen, cuestionen todo. Hasta la duda en sí misma, pónganle duda. ¿No? Bueno, a ver, ay, a ver, ya se me subió. Ay, a ver, a ver, a ver, híjole. Dice, ajá, sí, ¿qué se puede decir, dice Arti, del idealismo político de Bradley y los idealistas británicos? Uy, todo un tema, Arti, yo creo que en otro directo porque ya nos quedan como diez minutitos y nos vamos. Entonces, para la próxima. Nada más recuérdame el tema, Arti. Dice, sí, lo de Kissinger, ok, sí. Mark, dice, Jordan Peterson, jajá, el más influyente, dice Darcy. ¿Mark Fisher entraría? Pues quizá, quizá, es que en serio, o sea, yo he criticado mucho a Jordan Peterson, a ustedes les consta, pero sí, tiene influencia, o sea, sí hay gente, que se la cree y hay masas que están movilizando Peterson, no creen que es cosa menor, eh. A mí no me extraña que al rato lo veamos en las campañas republicanas en Estados Unidos, eh, saco nada de mí. en fin, en fin, en fin, este, dice, digo, si aquí el partido verde le pagó influencers, pues que no puedan los republicanos pagarle a Peterson, en fin, eh, dice, Satán en tanga, suscríbanse, adeptos a la filosofía, ellos son expertos en pseudo filosofía, por cierto, por cierto, Kissinger está denunciando como el mayor genocidator, sí, 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 todo eso, tienes toda la razón, Satán en tanga, pero, es un ideólogo muy importante, si ha impactado bastante a Occidente, y en algún sentido la imagen que tenemos de China es una construcción de este señor Kissinger, ¿no? Harai, sí, a ver, dice Arti, ¿qué se puede decir de la actual filosofía que de países asiáticos como China, Corea o Japón? ¿Hay algún filósofo relevante de esos países asiáticos? Sí, hay muchos, la verdad, es que ellos traen otra óptica de la filosofía incluso, están muy apegados al taoísmo, algunos, algunos la investigan, hay lógicos orientales, después si quieren hacemos un directo de filosofía oriental contemporánea, ¿no? Para que exploremos estas ramas, si quieren, sí, es muy interesante, Viu Bulhan, no, es que Viu Bulhan, o sea, yo no le veo nada de original a Viu Bulhan, la verdad, es un refrito de Foucault, tuvo impacto, pero fue un impacto de qué, un mes, ¿no? Ya casi nadie se acuerda de él, y pregúntense por qué, ¿no? Eso es interesante, ¿por qué tanto impacto en su momento? Acuérdense que hay aparatos de propaganda, de mercadotecnia detrás a veces de los pensadores, ¿por qué le quisieron dar tanta difusión y tanto eco a Viu Bulhan, ¿no? en su momento, en su momento, ¿por qué? Bueno, dice Artie, nótese cómo Gijek es muy dado a ser un showman mediático que ven la filosofía del psicoanálisis haciendo hermenéutica del cine, sí, pues sí, claro, o sea, más show, ¿no? dice Cristo en bolas, recomiendo una película pero no es de filosofía, se llama Blanca Nitos y los siete enanieves, ok, dice Artie, ¿qué se puede decir de la relación de Wittgenstein con el economista Kiss? muchas cosas, algunos piensan que es que Kiss tiene una teoría, también yo creo que este va a ser tema de otro directo, Artie, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero Kiss tiene una teoría económica basada, algunos piensan, en las formas de vida de Wittgenstein, o sea, como que Kiss fue muy crítico en su momento del economicismo liberal clásico que proviene de Adam Smith, él pensaba que en realidad la economía, esto que podemos llamar macroeconomía, era construida por los pequeños, o sea, que como tal no existía esta abstracción llamada macroeconomía, fue una teoría que no le gustó a muchos economistas ingleses del momento, pero que en algún sentido, cuando Kiss fue secretario de economía, ayudó al Reino Unido, es muy interesante ese tema, Artie, dice al EPC, ¿no has cansado la dialéctica? jaja, nada más digo, pero si es necesario, o sea, pues claro que sí cansa, de vez en cuando te tienes que tomar un relax, un relax, ¿no? acuérdense qué le pasó al Quijote, entonces, sí, pues te pones a ver yoyos, o no sé, una cosa así para distraerte, pero le sigues después, o sea, dice Arroyo Núñez André, debería ver el canal, estamos filosofando, creo que ese youtuber sí se salva, sí, ese sí lo he visto, es el hegeliano, ¿no? el que tiene como una proclividad hacia Hegel, me agrada su canal, sus lecturas de Hegel, claro que yo no concuerdo con muchas porque, o sea, yo estoy en desacuerdo con muchos puntos de vista de Hegel, ¿no? Sobre todo siendo Wittgensteiniano, Hegel le encantaba los absolutos antropológicos, ¿no? Pero en términos generales me parece que es un buen canal, o sea, él sí para que vean, creo que él sí tiene buena dialéctica, o sea, como que sí muestra la tesis, luego la antítesis, está bien en ese sentido, sí enseña cosas, yo creo, tiene documentales, algo así, ¿no? Vi uno, creo que de filosofía griega, es bueno, me agradó, me parece muy sólido, tiene fuentes, ay, ya se me fue la cámara, eso chicos, significa que ya me tengo que ir, no, no es cierto, a ver, ya saben que yo siempre acabo de leer todos sus comentarios, entonces nada más voy a ver cómo agrando la cámara, ahora ya salía al revés, bueno, ya me quedé ahí con la cámara chiquita, en fin, este, dice Daniel Ibarra, Biubul Han es un filósofo post-fucal, Foucault, perdón, diría yo, no tanto asiático, pero bueno, solo sobre, que tiene unos libros sobre filosofía asiática, sí, sí tiene, o sea, digamos que esto, su etapa de Foucaultiano, la verdad es que, a mí me parece chafa, lo podemos analizar a detalle y con rigor, vean lo que pasó con la situación sanitaria que venimos arrastrando desde hace un año, ¿se cumplió algo de lo que dijo Biubul Han? ¿ya llegó a ese Big Data? Pues no, o sea, en algún sentido ya lo teníamos, entonces, no se exportó, ¿verdad? el Big Data chino a todo el mundo, como de pronto llegó a augurar Biubul Han, entonces, vean, se equivocó mucho Biubul Han, de pronto, bueno, dice Arroyo Núñez André Elmer, creo que, a ver, permítanme tantito, más tantito, un segundo, un segundo, de pronto, Ya, ya estamos de vuelta Perdonan ustedes Es que quería volver a traer Otra vez la pantalla grande, ¿no? Ok Entonces, les decía Bueno, seguimos con sus comentarios Jesús Aguluz Llegué un poco tarde al directo ¿Ya viste el canal de Diego Rosarín? Sí, lo mismo, o sea, más Payasadas y circos, o sea, bueno Sí Ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a Mejor hablar de otras cosas más Importantes Después, si quieren, hablamos Del mentado Rosarín Dice Arroyo, creo que debería ser Una colaboración con Miguel Para ser mucho más conocida Las muy buenas ideas que tiene El problema es Es su Es su Su audiencia, ¿no? Como comentaba Quién sabe cómo responda A sus críticas Entonces La verdad es que yo no tengo ganas De estar con peleas de cantina Sinceramente Dice Darcy El tipo Jonathan Ramos Sí, ya vi también ese canal Ya Es otro que debería ver A mí me da mal espina Critica Darío S, argentino Pero después hace crítica Lérida con lo que dice Darío Pero es de estos canales Que igual son caballos de Troya Traen propaganda Judeo-cristiana Disfrazada de filosofía Es lo mismo que El adicto Así Por ese estilo Dice ¿Qué opinan? ¿Qué opina? Dice Andrés Lascano ¿Qué opina de la ingeniería social? ¿La posverdad es parte de ella? Sí, en algún sentido Es un canal de ida y vuelta Sin ingeniería social Más bien La ingeniería social No podría funcionar Sin la posverdad Porque La posverdad lo que hace Es romper centros Y en este sentido Romper consensos Y ya pues Vas manipulando Dividiendo a la sociedad ¿No? El famoso Divido y vencerás Entonces Necesita La ingeniería social De la posverdad Y en algún sentido Es fomentada por gobiernos En fin Hola Fernando Muchas gracias Por volverte un miembro Del canal Se agradece mucho Tu apoyo Por 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 pertenecer ¿No? Muchas gracias Ay Y ya bloqueé A otro por error Perdónenme No Ya bloqueé A Jesús Ahí por error Lo siento Lo siento Es que le moví mal Es que se me subió ahorita Bueno a ver Estaba Dice Uri Carrasco Si solo citó el canal De Fernando Fuentes Como otro ejemplo Él hizo un video Criticando a mi gala Y terminó En un podcast Todo chido Entre los dos Debatiendo Mientras la gente Lo quería linchar Es que Yo no me quiero Prestar a peleas De cantina Perdonen O sea Ustedes son una comunidad Muy bien portada La verdad Si colaboran mucho Dicen cosas muy interesantes Les digo Luego se mete José ¿No? Y si con Ah que la filosofía Judía Así como ideas Muy extrañas Tienen Pero También a veces Se porta bien Cuando quiere Dice Dalil Sería interesante Que hicieras un sábado Filosófico Sobre Gadamer Si claro Ya hay un video En el curso De filosofía De lenguaje Sería cuestión Que me dijeras Como que de Gadamer Exactamente Dice Darcy Creo que muchos Youtube De Latinoamérica Están vulgarizando El contenido Pues más que Vulgarizándolo O sea Yo diría que Lo están haciendo Cómico Por este problema De la sociedad Humorística ¿No? O sea Si quieres tener Vistas de forma Masiva Sinistas Como que hacer Payasadas De pronto ¿No? Es difícil La situación Es difícil ¿No? Quien sabe Cuál sea su situación Económica Etcétera Pero al menos Yo no quiero Hacer eso ¿No? O sea Yo Allá ellos Al final del día Se En filosofía Sobre todo ¿No crean que no? Si se paga Moneda Cuando tú haces Payasadas Porque el pensamiento Dialéctico Ese no lo No lo interrumpe Sigue andando Vean ustedes ¿No? Era parte De un tema Tratado ¿No? Que bueno Que vimos En algún directo El tema De la filosofía Y la censura ¿No? Que a veces Exagera mucho Ese tema ¿No? De que no Van a censurar A todos Nótese Que siempre La filosofía Ha sido censurada Ya desde tiempos De Sócrates ¿No lo mandaron A matar a Sócrates? Que eso es una Es un auguro ¿No? Para todos los que Seguimos la dialéctica Filosófica Un final Augurado ahí ¿No? Entonces la filosofía Siempre ha estado censurada ¿Qué es lo que ha Salvado Entre comillas A la dialéctica Filosófica? O sea De que desapareciera De la humanidad Pues la misma Dialéctica Filosófica El mismo espíritu Dialéctico Eso es lo que La ha mantenido Hasta nuestros días Entonces vean Todos esos canales Van a pagar El precio De la dialéctica La dialéctica Existe Aunque a veces Pensemos Que no existe Y genera resistencias Y genera disidencias Y genera Divisiones Y genera Proclamas Cada vez más fuertes Etcétera Bueno Ahí va a ser Otra tontería Dice Arti Las lenguas Que inventaba Tolkien Lovecraft O el Klingon De Star Trek Pueden ser ejemplos De lenguajes artificiales Son traducciones Porque o sea Cómo se Cómo los generaron Esos lenguajes Al final del día Nos tienen que Introducir Alguna forma De entender Esos lenguajes Y en ese sentido Se vuelve una especie De traducción De nuestro lenguaje Que tenemos Pero nada más Expresado Con otros símbolos Con otras Sílabas tónicas Etcétera Son traducciones No son lenguajes Como tal Ya después Veremos eso Este Arte Sobre todo En el curso de lógica Cuando hablemos Del problema De la traducción Lógica Dice Cristo en bolas No Yo me refería A un lenguaje Como el español Que supuestamente Es natural A los creadores Se les llama artificiales Pero pretenden Universalidad O sea ¿Quieres crear Un lenguaje Como el español? Es que Tú solo Quizás no puedas Crearlo Necesitas una comunidad ¿Qué tan grande? ¿Dos individuos Es una comunidad? No Más grande Todavía Yo diría que Más de dos individuos O sea Con prácticas Significativas Claro Para tener Un lenguaje Para crear Un lenguaje Dice Daniel Ibarra ¿Hay algún grupo Que no sea En Facebook Del canal? Pues la verdad No Daniel No me he Puesto A crear grupos Debería ¿Verdad? Quizás luego Haga un grupo General En Discord ¿No? Para todos los Pues para los Suscriptores O seguidores Del canal ¿No? A ver Ya nos queda Bien poquito Tiempo chicos Y ya nos vamos Dice Arti ¿Qué harías Si los tipos De esos canales Que critican Te piden una colaboración? No sé Yo Por ejemplo El Adicto Pues no El Esquizo Menos El Migala No tampoco Por el problema De la audiencia No sé Quizás les diría Que no Arti La verdad Es que En cierta forma Si me siento feliz Siendo pequeño Ignorado De pronto Aunque no lo crean Este Dice Black Dark ¿Qué opinas De las malinterpretaciones De Rosarín Y la filosofía monista? No bueno Todo un tema Pero si está muy Muy descabellado Rosarín Ya nos queda Mucho tiempo Entonces quizás En otro directo Hablamos de eso Agnes Uri Carrasco Jaja ¿Cómo ve eso Del Partido Verde Profe Que es lo peor? ¿Vender tu voto O tu opinión? Ay Es un show Todo eso es un show Al final del día Como si ellos Como si los influencers Necesitan dinero Y como si También el INE No Bueno Ya ¿Para qué hablo? Dice Arti He visto que las ideas De Gijek Al ser Crítico de la coronación Se vuelve del agrado De ciertos conservadores Híjole Es que es de ida y vuelta Eso Arte Dice Cristo en bolas ¿Qué piensa usted De Ben Shapiro Y sus efectos especiales Sonoros en sus videos De la cachetada Como el canal de Enric También el mentado de Shapiro Es todo un tema Lo de la fonda filosófica Black Darnes Todavía no lo checo También lo tengo pendiente Pero ya Lo iré checando Dice Arti Otro canal que usa la filosofía Para justificar El conservadurismo político Es el tipo Del canal Filosofía de película Y su canal secundario De filosofía Serial El de filosofía De película Lo conozco Por Pablo Humana MX Me extraña que por ejemplo Pablo le agrade ese canal ¿No? Pero si O sea Si trae Esto es pura ideología Y pura propaganda Pero está bien Está bien Lo bueno es que nos demos cuenta Dice Cristo en bolas Exacto Estos lenguajes son artificiales Pero no tienen un gran alcance En sus aspiraciones Ok Dice Ale Pesel ¿El judio cristianismo es malo? No Las consecuencias de él son malas O sea Ya cuando tienes fascismo Intolerancias Ahí está lo malo ¿No? Claro Claro Si a ti Te agrada Vivir fuera del totalitarismo Si te gusta estar en un sistema totalitario Pues no lo vas a ver malo ¿Verdad? Que yo no sé a quien le pueda gustar eso Pero bueno En fin Dice Dale Lovegood Sobre la hermenéutica En Gadamer Si claro Después hacemos un Un sábado filosófico sobre eso Dice Ale Pesel ¿La metafísico de aquí No fundamenta el elitismo Con eso de la jerarquía de seres? Si Por supuesto que si Fundamenta incluso hasta el lugar de los curas O de los sacerdotes en la sociedad Todo un tema Después si quieres lo checamos Dice Des ¿Ya conoces a Gustavo Bueno? ¿Qué tal te pareció su filosofía Y su idea de España Y la hispanidad? Rara La verdad es rara esa idea Si quieres La comentamos en otro directo Des Porque ya se nos está acabando el tiempo ¿No? Cristo en bolas Ahí le censuraron algo Dice Uri Carrasco El problema con muchos De esos canales Es que no tienen una preparación más profesional No es clasismo Pero es fácil caer en hablar de algo Que no se sabe por completo O malinterpretaciones Incluso la tengan La preparación profesional Yo creo que el adicto Tiene preparación profesional A veces la preparación No influye tanto Uri Yo diría que O sea Tú podrías Ser un neófito en filosofía Siempre y cuando Tú tengas espíritu Dialéctico O sea La intención de A ver Ya escuché a uno Ahora voy a escuchar la contraparte Ese espíritu Casi nadie lo tiene Ni siquiera en la academia Yo digo Yo conozco Doctores Así que Sácalos de sus ideas Es tan difícil Como pedirle peras A los solmos Ok Dice Arti ¿Qué dice Wittgenstein Sobre la dialéctica? ¿Qué es la dialéctica? ¿Es parte de la lógica O es independiente de la lógica? Es parte del pensamiento Crítico De verdad Después tratamos ese tema Arti Porque ya casi no tenemos Mucho tiempo Cristo en bolas Dice Quiero aprender un lenguaje Enfocado en la lógica Pero siendo un lenguaje Universal Se llama Lopkan Sería cuestión de checarlo Para ver si es tan universal Como pretende ser ¿No? Cristo en bolas Luego dice Dice al EPC Adiós profe Que le vaya bien Adiós Ale Perdón Ahí te bloqueé Por accidente Dice que haga un grupo En Facebook Pues supuestamente Ya existe Pero No sé Luego la interacción Es muy floja O se apaga No lo sé Si quieren luego Checamos eso Dice Arroyo Excelente profe Como siempre Un directo crítico Y del cual Recojo mucho conocimiento Por dos Me imagino que Ya te estás despidiendo Arroyo Entonces hasta luego Arroyo Muchas gracias Por estar en el directo Dice Arti Gustavo Bueno También tiene una defensa Filosófica del imperialismo Con su idea de imperios Generadores y depredadores Y de España Como imperio generador Y por eso me parece extraño Eso que está diciendo Por muchas cosas Que si quieren después Tratamos en otro directo Dice Franco Gracias profe Descanse y vaya con Dios Dios Muchas gracias Franco Dice Arti ¿Qué es el pensamiento crítico? Así es Esa es una gran pregunta Arti Yo diría que es Todo pensamiento dialéctico Y si te das cuenta No te respondí nada Nada más lo evadí Evadí la pregunta Si quieres después En el próximo directo Hablamos de ello Arti Dice Uri Carrasco Bueno Creo que Muy pocas personas En general Están abiertas A la dialéctica Gracias por el directo Profe Saludos Hasta luego Arti Que diga Uri Que te vaya bien Chaufa Chaufa Adiós Daniel Ibarra Gracias Señor pensamiento Un saludo Adiós Al EPC El absoluto Hegeliano Y me pone así Una manita Dice Daniel Ibarra En el libro de Foucault ¿Qué es la crítica? Creo que explica bien Jeje Chao Después hablamos De todo eso Muchachos Bueno Pues muchas gracias A todos por estar En el directo Nos vemos Hasta el próximo domingo Estén atentos A las encuestas Del canal Para que vayamos Pues definiendo Más o menos De cuál va a ser La temática central Del próximo directo ¿No? Bueno Entonces Pues muchas gracias A todos por ver Nos vemos Hasta la próxima semana ¡Gracias!